Hola a todos. Hola Nati, buenos días. Gracias por la invitación. Hola Nati, ¿qué tal? Hola, hola. Hola Nati. Hola Nati. Buenos días. Hola Nati, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Bien y vosotros? Muy bien, muy bien. Después de conmigo. Buenas tardes Nati. Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz Nati. Bien, estamos aquí. Esperando noticias. Bueno, es la primera vez que usó esto Google Meet para tanta gente, así que... No está nada mal, no está nada mal, ¿eh? Sí, no, a mí me gusta, la he usado, pero para poquita gente, así tan grande no sé cómo me va a ir, pero bueno. Aparte como me llega todo el tiempo el aviso de que hay alguien y que quiere entrar, pero bueno, nada, vamos a ello. El audio y el vídeo se ven de mucha calidad, eso sí. Sí, mucho mejor. Yo opino que cerremos todos los micrófonos y dejemos hablar a quien tiene que explicar las cosas y luego ya preguntaremos. Claro. Por supuesto, por supuesto. Bueno, no, la idea, la verdad es, espero que todos hayan hecho lo mejores, que todos hayan leído el white paper, que todos hayan visto todos los vídeos de YouTube, que todos hayan visto todos los posts en las redes sociales y que todo lo que es la información básica por lo menos la tengan vista, ¿vale? No pretendo que la hayan entendido porque para eso estamos aquí, pero por lo menos que la hayan leído y revisado. Entonces, la idea, lo que vamos a hacer es, vamos a ir levantando las manitos y vamos a ir tomando preguntas, ¿vale? Entonces, bueno, lo que les pido es que si alguien hace la misma pregunta que ustedes iban a hacer y no tienen más preguntas, bajen la manito, así organizamos un poco así la cola, ¿vale? Tengo entendido que esta aplicación, como tengo la cuenta gratuita de momento, permite una hora, así que al cabo de una hora esto se va a cortar y lo que voy a hacer, voy a compartir un enlace nuevo en mi grupo de soporte para que podamos volver a entrar en una reunión nueva, ¿vale? Porque ayer estuve, como sabéis, hice un Zoom para mi comunidad solamente, estuve ayer con 23 personas y estuvimos dos horas, o sea que hoy se puede hacer larga la cosa, ¿vale? Así que vamos así con links nuevos, los compartiré en el soporte para que podamos seguir hasta que no queden dudas o hasta que ya no pueda más de cansancio. Bueno, voy a... Tu soporte es el de Telegram, ¿verdad? Sí, exacto. Ok. Voy a ver si hay alguien que esté esperando entrar todavía. Ah, claro, lo que pasa es que esto se me llenó ya, ¿cómo es este tema? A ver. Sí, ya dice 100. Vale. Vale, pues como están haciendo los chicos, nuestros amigos mexicanos están haciendo el live stream de YouTube, bueno, pues toda la gente que se ha quedado fuera tendrá que irse al YouTube. Lo malo es que allí no podrán hacer las preguntas, pero bueno, si alguien está mirando también el YouTube y quiere traer alguna de las preguntas que vean por allí, pues encantada las contestamos también. Así que bueno, vamos a empezar con las manitos. Nati, ¿quedará grabado en YouTube para el que no lo pueda ver ahorita? Yo lo estoy grabando, ¿vale? A ver, sí, yo lo estoy grabando. Entonces yo lo voy a compartir, yo tengo un canal donde he puesto muchas cosas desde hace bastante tiempo y pondré la grabación en el canal también de soporte. Gracias. De nada. Nati, Nati, pero es que hay muy pocas personas en ese canal. ¿En qué canal? En el tuyo, en el de Telegram. ¿En el de soporte? Bueno, pues pueden compartir el link ustedes con quienes quieran. El canal de soporte es abierto, cualquier persona se puede unir si quiere, entonces. Ah, bueno, perfecto. Se puede unir, el que quiera mirar, puede mirar. Ustedes saben que yo te lo hago de forma desinteresada y nada, abierto para todo el mundo. No estamos aquí. Eso es, Nati, en el, perdón, en el enlace, en el enlace que tienes en los grupos, en ese mismo se puede ingresar. ¿Dices para la segunda parte del Zoom de esto? Sí. No sé. Sí, porque abres allí, abres al mismo, al mismo link, abres y entonces las personas ingresan y ahí pueden volverlas a aceptar. En el mismo enlace de Meet. Vale, ¿cómo es la primera vez que lo uso así? No lo sé. Si vemos que no funciona el mismo, pues pasaré uno nuevo y ya está. Gracias. Gracias, Adela. ¿Cómo se llama tu canal, Minati, por favor? Luego te lo paso. Luego lo paso. Yo lo pasaré, no te preocupes. ¿Tendrás de casualidad el enlace de YouTube? Sí, ¿quieren que lo pongan en chat? Por favor, sí. Vamos. A ver. A ver. Vamos a tomar una. Este. Vale. Y aquí el chat. Un mensaje para todos. Ese es el canal. Ok, gracias. De nada. Buenas preguntas. ¿Quieren que pongan también el enlace al grupo de soporte? Sí, sí. Me imagino que ustedes aquí estarán todos ya, pero bueno, lo voy a poner igual. Ponlo por si acaso, sí. Vale. Gracias. Vamos a ello. Fidel, ¿me hace aquí un favor? Copiar la dirección del enlace. Bueno, voy a ver si puedo hacerlo para que entren al enlace de YouTube. Bueno, vamos a ver, abrir fila, abrir fila. Tres manitos alzadas tengo. La primera mano es la de Mario Valdés. Así que, Mario, por favor, si podemos todos los demás cerrar los micrófonos, así escuchamos bien a la persona que va a preguntar. Y cuando llegue el turno de cada uno, pues vamos abriendo los micrófonos. Podéis ir todos levantando la mano. Hola, Mario. Sí, gracias. ¿Me escuchas, Nati? ¿Dime? Perfectamente. Nati, sí, yo tengo una pregunta. O sea, yo hice la, yo hice compra de Family Token en aquellos momentos que había oferta, ¿no? Que Neboya sacaba la oferta. ¿Cómo puedo informar sobre eso? ¿Cómo puedo reclamar esa compra para que en ese momento era el doble? ¿Cómo puedo reclamar eso? ¿Dónde encuentro la forma para poder reclamarlo? Por eso, nada. Mario, si tú miras cualquier red social, por favor, ¿pueden apagar los micrófonos? Eso es de Hacium Miss. Silvia, Silvia, Silvina, los micrófonos, por favor. Mario, si tú tienes alguna red social. Sí, tengo en este caso Instagram. No soy mucho de red, ¿eh? No soy mucho de red. Pero tú no nos sigues en Instagram, por ejemplo. No. Pues deberías seguirnos, porque hace dos días justamente publiqué un post con relación a esto, con las instrucciones para todas aquellas personas que no saben qué tienen que hacer, tengan el paso a paso. Lo que tenemos que hacer para la promoción es completar un formulario que está en el Linktree, que es un formulario que pone promo 50 dobles. Yo me hice ya. Yo estoy ya en Linktree. Pero es que dentro de los acápices que hay, ¿no? No sé dónde encontrar el formulario. Pues muy bien. En esa lista que tenemos en el Linktree, mira, a ver si voy a compartir la pantalla. Vamos a repasar el Linktree. Ajá. Ya yo lo coloqué en el chat. Vale, pero lo que vamos a hacer es verlo, así. Vale, una ventana. Ahí aparecen las partes que sí, en inglés, en francés, en español, ¿no? Vale. ¿Ven mi pantalla ahora? Ah, sí. Muy bien. Bueno, pues, si nos vamos hacia abajo, todos estos, todas estas cositas que vemos, cada una de estas cosas es un enlace, ¿vale? Perdón, se ve muy pequeño. No sé si es que has compartido, pero se ve muy pequeño. Una cosita. Las personas que no sepan utilizar esto, en donde está presentando la pantalla, Nati, hay un cuadrito y hay un pin. Ustedes aplacen el cuadrito, se le hace la pantalla grande. El cuadrito. En la parte de abajo del cuadro que está presentando la pantalla, Nati. Ok, Nati, sí, continúa. Y ¿cuáles de los puntos es donde pueden encontrar eso? Entonces, si estamos en el Linktree, si ustedes se van hacia aquí abajo, más abajo, más abajo, pasamos la parte del español. Y más abajo aquí tenemos este, que tiene un, el logo es un cartelito rojo que pone Special Offer, ¿vale? Que no se ve muy bien, pero es lo que pone. Y el formulario pone 50 dólares y doble promo. No, ahí se ve clarito, ahí se ve clarito, pero lo que me pasa a mí es que a mí no me sale. Esos últimos que estás, a mí no me sale el 50, este y doble promo. Es imposible porque esto sale igual en todos lados. Es imposible que no lo veas. Lo voy a compartir, voy a compartir este formulario en el chat, ¿vale? Pero el Linktree es esto que está aquí. Yo no estoy entrando como administradora ni nada. Esta es la página del Linktree, tal cual la ve todo el mundo. Y aquí tenemos el formulario de la promoción que hay que completar con los datos para recibir el doble de Family Token cuando negocia haga la distribución. Y este otro que está aquí, que tiene un color morado, es el formulario del pago de los 10 BUSD. Qué extraño, ¿no? Está clarísimo ahí, ahí se ve todo. Si yo hubiera visto eso, no hubiera preguntado, ¿no? No pasa nada, no te preocupes, es normal. Hay mucha información y hace falta esto que estamos haciendo ahora. Vale, ahí pasé el formulario de la promo, ¿vale? Voy a ponerlo. Ah, perfecto. Perfecto. Gracias. Y lo que sepan que está en el Linktree también. Gracias, ya era mi pregunta. Muy bien, Mario, encantada de saludarte. Igualmente. Chao, gracias. Adiós. Bueno, voy a seguir con las manitos. Íñigo. Hola, Íñigo. Hola, Nati. Muy buenas. Buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? Oye, mira, quería preguntarte lo siguiente. Los que compramos antes el Family Token, antes del lanzamiento, mi duda a mí surge es si ahora el valor de esos Family Token, ¿qué valor van a tener en comparación con los nuevos que vamos a tener? ¿O cómo va a ser el tema ese? Bueno, esto es lo mismo. Si tú hubieras comprado un Bitcoin en el año 2009, ¿cuánto te hubiera costado? Y si tú tuvieras el mismo Bitcoin hoy en día, ¿cuánto vale? Es exactamente lo mismo. Lo que tú tienes son Family Token, que su precio va a variar en el tiempo. Y ahora me dijo que cada Family Token, cuando estemos lanzando la página, va a valer entre 0.50 y 1 dólar. Vale, pero mi pregunta es, ¿los que tenemos de antes el mismo Family Token es el mismo que los que vamos a tener ahora? Claro, claro, para eso hemos comunicado en la misma publicación. ¿Tú tienes redes, Íñigo? Sí, sí. ¿En Instagram, Facebook o algo de eso? Sí, sí, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Pero bueno, para este tema, yo les recomiendo a todos que, aunque no lo usen como forma personal, para estar informados, es ideal que ustedes nos sigan en redes sociales porque yo publico todos los días. Vale. Todos los días saco una publicación con información, ¿vale? Y esta información está hace dos días que dice que todas las personas que han comprado los Family Token antes van a recibir la misma cantidad de Family Token en la nueva dirección de contrato. Tú no vas a tener que hacer nada. Eso va a ser de forma automática. Vale. Vale. Lo que vas a tener que hacer es agregar la nueva dirección de contrato de Family Token en tu billetera. Para que te aparezca el token. Si no, lo tienes pero no lo ves. Para poderlo ver, una vez te lo distribuyan, vas a tener que agregar la nueva dirección de contrato. Vale. Vale. Perfecto. Muchas gracias. De nada. Perdón que interrumpa, Nadia. No. Sí. La gente no puede estar, no ha podido entrar a YouTube. Dicen que el link está mal. No hay que compartir un montón de cuadras, pero... Es que yo no hice nada. Lo del link yo no... A mí nadie me pidió el link para YouTube ni nada. Yo lo que compartí fue la invitación esta y Johnny Castillo armó ese enlace. Yo no cambié el link. El link sigue siendo el mismo. No, no. No, no. Sí se puede entrar. Porque está en el link, está ahorita en los mensajes de aquí, está el link de YouTube y cogiéndole de ahí sí se puede entrar. Se le llama Family Talking. ¿Cómo, cómo? Está en la dirección del canal de YouTube, está ahorita en los mensajes de aquí, de Meet. Sí, de ahí se coge el enlace y el enlace tuyo es Family Talking, ¿verdad? Sí, sí, señora Adela. Pero es que el canal que está transmitiendo es el de Johnny Castillo. Ah, no. Eso sí es verdad. Pero ahorita estamos transmitiendo el canal de Nati. Está transmitiendo solo el de Johnny. Ya. Bueno, seguimos porque si no, esto está siendo grabado. Así que luego lo compartiré. No se preocupen por eso. ¿Vale? Por favor, una cosa. Todos están escuchando esto. Silencien el micro y dejen hablar a los que están hablando si no se oyen distorsiones muy grandes. Sí, sí, por favor. Y una pregunta clara que se tiene que escuchar clara por un pitido, un televisor o cualquier cosa no se entiende. Por favor, silencien el micro. Solo abra el micrófono a la persona que está hablando, por favor. Vale, pues voy a seguir con las manitos. Yo creo que Mario ya estuvo y no bajó la manito. Y ahora le toca a emprendimiento y conocimientos o algo así. Hola. Hola. Abre tu micrófono. Hola, buena. ¿Se escucha claro? Sí, perfecto. Hola, Nati. Saludos. Dios te bendiga. Espero que estés muy bien. Gracias por el apoyo. Principalmente voy a ser claro y preciso. Todo lo del negocio lo entiendo perfectamente, todo. Te voy a hacer una pregunta y no sé si tienes información sobre ello. Precisamente el IDRO, que es lo que me interesa mucho más, eso va a ser entregado al mismo tiempo que la plataforma. No tengo esa información. No sé exactamente en qué momento se va a hacer el, no va a ser un airdrop, va a ser un multisending, que es algo un poquito diferente. Pero no tengo información de exactamente cuándo. Neboya siempre me ha dicho que se va a hacer todo a la misma vez. Toda la misma vez es imposible hacerlo. Pero, bueno, habrá, me imagino, un tiempo de diferencia. Pero ya, o sea, todo viene ya. Entonces, según lo que sé, el lunes estaríamos ya pudiendo acceder a la página. Tendremos ya todo allí. Tendremos que hacer el KYC, mandar nuestra documentación. Y, bueno, yo creo que ya, o sea, en ese momento, cuando nosotros podemos entrar a la página y ver nuestro saldo en Family Token, es porque el token ya se lanzó y es porque ya se hizo todo. Entonces, igual lo están haciendo ahora o lo hacen mañana o, ¿sabes? O sea, es que sí que tiene que pasar todo junto porque nosotros, nuestras pools tienen Family Token. Entonces, cuando todo eso se convierta, tenemos ya que tener el token lanzado. Bueno. Entonces, no tengo la respuesta, pero es todo ya. Bueno, muchas gracias, Nati. Y, bueno, Family, adelante que este proyecto vale oro. La verdad que sí. La cual. Sí. Chao, chao. Tengo a Luis Alberto y Wori. Hola, Nati. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo andás? Ahí te veo. Bien. Bien. Nati, dos preguntitas. Una, el CAIC, ¿cuándo hay que hacerlo? Enseguida de que puedas acceder a la página, porque el CAIC tiene que estar hecho antes del primero o el primero. El CAIC va a ser algo rápido porque es un CAIC interno, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un montón de administradores en ese momento, aprobando la documentación y se va a hacer rápido, ¿vale? Entonces. Entonces, eso se tiene que hacer cuando esté la página hecha. Enseguida de que tú entres, perdón, enseguida de que tú puedas acceder a tu página, vas a poder hacer el CAIC, enseguida. Está bien. Sí, no, cuando vayas a la página del otro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Adrián, soy yo. ¿Qué tal? Ay, se escucha muy lejos. ¿Ahora? ¿Ahora me escuchás? Un poquito, sí. La pregunta es, ¿hay algo parecido a la que te hicieron hace un rato? Habrá un poquito más fuerte, que no te escucho bien. No, no escucho bien. ¿Ahora me escuchás? Muy poquito, pero venga. Estoy gritando ya, ¿no? Dale. Ya más no puedo hablarte. La pregunta es con respecto a los tokens que nosotros compramos acá con Luis también. Compramos esos tokens de oferta, pero que en su momento no era el doble, era el triple. Y acá figura el doble. Sí, pero bueno, es el mismo formulario, no te preocupes. Ok, es el mismo formulario. El mismo. Pero cuando nosotros compramos, compramos la cantidad equivalente al valor. ¿La cantidad equivalente al valor? Nunca, claro, nunca fue que en el momento que compramos nos dieron el doble. Nos dieron la cantidad de compra que era el mismo valor de, digamos. Ah, sí, 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 sí. O sea, nunca duplicaron ni triplicaron nada. No, no, es que no se ha hecho eso todavía. No se ha distribuido ninguna promoción. Ok, era eso. Se va a distribuir ahora en el nuevo contrato. Está bien. Sí, rellenen el formulario y lo van a recibir. Ok. Y una consulta más. Lo que vos le dijiste recién a Luis es, ¿podemos entrar ahora a la página o tenemos que entrar el día primero cuando se abra todo? No, no, no. Vamos a poder entrar antes del primero. Porque antes del primero todo el mundo tiene que hacer el KYC. Pero, bueno, esto es ya mañana. Y hoy es domingo. La idea es mañana. La idea, si todo va suavecito y sin problemas, la idea es que mañana por la noche tengamos un Zoom y ya podamos entrar. Ok. Ese es el plan, ¿vale? Ese es el plan. Por la información y siempre por tu traducción perfecta del inglés. Gracias, Nati. Saludos desde Argentina. Abrazos. Gracias. Soy uruguaya, ¿saben, no? Oh, vecina somos, vamos de vez en cuando. Llevo muchos años en España, pero soy uruguaya. Llevo la mitad de mi vida en España. Mira qué día. Felicito. Bueno, vamos con, sigo la orden que tengo aquí en la lista. Eric Herrera. ¿Dónde está Eric? Yo, 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 aquí estoy. Ahí estás. Hola. Buenos días, Mate, buen día. Bueno. Yo tengo dos preguntas. Una tiene que ver con el pool 2. Aquí la duda que tengo es, bueno, quiero entenderlo bien. Entonces, te voy a poner un ejemplo a ver si estoy en lo correcto. ¿Vale? Yo invito a una pregunta. Espérate, te voy a poner los cascos. Dame un segundito porque estoy escuchando bastante mal. Ahora, ahora. ¿Listo? Listo. Prefiero sin cascos. Dime. Perdona, sigue. Ok. Entonces, con respecto al pool 2. Sí. Yo le doy un voucher a una persona nueva. No que ya haya estado. Es nueva. Y de ahí, a esa persona que yo le di el voucher, yo le puedo invitar abajo de ella las que yo quiera y por cada una de ellas me van a dar el 1%. Me van a ir liberando el 1%, ¿es correcto? El voucher, tus vouchers son solamente válidos para tus referidos directos. Por eso, los referidos directos, los referidos directos, ¿deben ser nuevos? Son nuevos. Nuevos miembros que tú prefieras directamente. Ok. Entonces, vamos a, todo ejemplificado por eso. Yo le doy el voucher a una persona nueva. Gabriela, por favor, ¿puedes silenciar el micro, por favor? En ese momento que yo le doy el voucher a la persona nueva, me liberan el 1%, lo puse abajo de mí. Me liberan el 1%, ¿es correcto? Sí. Entonces, no es abajo de mi directo, es abajo mío. Sí, sí, no, dije tus directos, tus referidos directos. O sea, es debajo tuyo. Ah, ok. Entonces, las personas que yo vaya metiendo van a ir abajo mío, no abajo de un directo mío. No, exactamente. Son tuyos. Esto no es multinivel. CryptoFamily no es multinivel. Ahora bien. Oye, si tú tienes una persona que quiere entrar en CryptoFamily y en vez de ponerla abajo tuyo, quieres ayudar a otro miembro con sus comisiones, pues le tendrás que dar el teléfono de esa persona y que esa persona lo contacte y le dé su voucher y se haga cargo. Ah, ok, pero ahí. No hay personas debajo de otra persona que no seas tú. Es decir, pero aquí, pero en este ejemplo que diste tú, a mí no me liberan ni un por ciento por dárselo a fulanito. No, claro que no. Te vamos a dar el uno por ciento solamente de las personas que tú invites y estén debajo de ti. Ok, perfecto. Entendido. Ahora, esa persona que yo invité se registra al momento de entrar, pone su KYC y en ese momento me liberan el uno por ciento o tienen que pagar de mantenimiento. Tengo entendido que es automático. En el momento en el que tu voucher se activa, el uno por ciento pasa de la dos a la uno. Eso es lo que me dijo Nebolla. Para mí tendría más sentido que fuera cuando paga los 10 BUSD. Pero la respuesta que tengo de momento de Nebolla es que es automático en el momento en el que el voucher se activa. No me extrañaría en absoluto y me parecería lo más normal del mundo que lo hagan cuando ese referido pague los 10. ¿Y cuánto tiempo va a tener ese referido para pagar los 10? También tengo ahí una duda porque el mismo Nebolla hace cuatro días me dio una respuesta y ayer me dio otra. Porque con Nebolla tenemos el tema del idioma, ¿no? Entonces, hace cuatro días yo le pregunté esta información, que ya teníamos alguna información de los últimos meses, la idea de lo que iba a hacer. Pero hace cuatro días por confirmar le pregunté. Y entonces me dijo, en inglés me dijo, antes del primer pago. Entonces yo entendí antes del retiro. Pero claro, anteriormente él me había dicho que iba a ser antes de empezar a recibir las ganancias del Family NFT. Lo que significaría que el nuevo miembro que invitamos tiene que pagar los 10 BUSD antes del día 10, después de haber comprado el Family NFT. Que es cuando el Family NFT empieza a pagar. El Family NFT ahora empieza a pagar el día 10. ¿Vale? Entonces, ayer le pregunté a Nebolla que por favor me lo confirme. Si es antes del primer retiro o es, perdón que tengo el gato paseando por encima del escritorio y me va a tirar todo. Si es antes de empezar a recibir las ganancias del Family NFT o es antes de retirar. Porque él, ya te digo, hace cuatro días me dio una respuesta y ayer me dio otra. Entonces, de momento no puedo confirmar esa información. Otra vez, para mí tendría sentido que el nuevo miembro tuviera que pagar antes de los 10 días. Porque así la empresa se asegura de que ese nuevo miembro es un miembro que va a ser activo. Es lo que queremos. Porque si tú le regalas un Family NFT a una persona y esa persona al final nunca paga los 10 BUSD, no es que tengamos otro miembro. ¿Sabes? Claro. Suena lógico, sí, sí, sí. Entonces, a mí sí, Nebo ya me pregunta mi opinión. Yo prefiero hacer las cosas de manera más sostenible, digamos, y que los nuevos miembros tengan que pagar antes de los 10 días. Obvio que no es lo que a nosotros más nos interesa porque para nosotros sería genial. Venga, te regalo, te regalo, recibo el 1% de todo el mundo y nada. Pero bueno, ya lo comunicaremos también cuando tenga la confirmación. Ok, ok. La siguiente pregunta es con el PULP 4. Al momento que ya iniciemos todo esto, ¿en ese momento ya podemos comprar los NFTs en la tienda? Sí. ¿O va a pasar algún tiempo más? No, no, enseguida va a estar disponible. Ok, perfecto. Y el, pues ya, sería todo, esas dos dudas solamente las dos que tenía. Muy bien. Gracias a ti, muy molesta. Un placer. Que tengas buena tarde. El siguiente es Claudia. Claudia, aquí estás. Hola, Claudia. Buenos días desde Colombia. Hola, Colombia. Gracias. Tengo varias preguntitas. Tenemos un grupo conformado con mi hermana y, pues, hay muchas inquietudes. Una de ellas es que en el caso tal del PULP 2 no se llega a utilizar... Un segundito. Cierra el micro, por favor. Gracias, Javi. Continúa, Claudia. Gracias. En el PULP 2, en el caso tal de que no se utilice, no se ve, o no se regale, o se cheque los paquetes, los tokens, ¿ese dinero pasa automáticamente al mes al PULP 1 o se quedaría ahí en el PULP 2? Repíteme la pregunta. En el PULP 2. Sí. Hay un 25%. En el momento de salir todo en la plataforma, no hay, o sea, no tengo las personas o las personas para darle esos tokens. ¿Ese dinero o esos tokens al mes pasa al PULP 1 o qué se haría ese PULP 2? De la PULP 2 y de la PULP 4, todo lo que tú no utilices al cabo de 30 días se va a la PULP de liquidez. ¿Eso significa qué? Que tú lo pierdes, pero en realidad no lo pierdes, porque para ti como miembro y propietario de Family Token te benefician mucho que ese dinero vaya a la PULP de liquidez. Si este sistema es genial, es genial. Listo. Gracias. Entonces yo no quiero que nadie sufra cuando se le vaya el dinero a la PULP de liquidez, en realidad es algo bueno. Bueno, la otra pregunta. En el PULP 4, comprando los NFTs, si uno invierte todo en el momento que se abra todo, ¿cuánto sería el porcentaje más o menos diario? Si uno tiene, por ejemplo, en el PULP 4, 10 mil dólares, ¿más o menos cuánto sería el porcentaje diario? Es difícil, porque en el PULP 4 tú vas a poder comprar muchas cosas distintas. Entonces depende de lo que compres. De lo que se invierte. Depende de qué NFTs tú compres. Si tú compras solo Family NFTs, pues ya sabemos que es más o menos un 8%, 8 y pico por ciento al día. Es un 2 por ciento al día en cada PULP. Y otra pregunta, discúlpame. En el caso de nosotros que venimos desde atrás, no digámoslo así, perdón, antiguos, si deseamos volver a reinvertir, a comprar nuevamente paquetes, ¿a nosotros cuánto nos costaría? ¿La mitad, o sea, al 12 dólares o nos toca pagarlos a los 24 dólares como va a salir ahorita al mercado el paquete? Nosotros, cuando entremos ahora a la plataforma nueva, vamos a poder todos nosotros renovar todos los paquetes que se nos han vencido por 12 dólares cada paquete. Luego de que sea este momento, que es excepcional, porque estamos todos con paquetes vencidos desde hace meses, la norma en la nueva plataforma va a ser que desde el momento que a ti se te venza un paquete, vas a tener 30 días para renovarlo. Si no lo renuevas al cabo de 30 días, luego ya pagas 24 porque vas a tener que comprar uno nuevo. Bueno, si en ese momento nosotros, en mi caso, por ejemplo, yo había invertido en 200 paquetes, pero si deseo comprar más, o sea, comprar el excedente, quedaría también en 12 dólares o ya lo compraría en 24. Tú vas a renovar los paquetes que ya habías comprado y se han vencido por 12. Los paquetes nuevos cuestan 24. Para los otros que para todo el mundo. Muchísimas gracias. Y la última y no más molesto. Es que me están disparando acá con preguntas. Discúlpame. Y lo de la tarjeta, evitálo, el tercer pool. Uno debe tener 3 mil dólares en la cuenta. Voy a explicarlo. Esto de la tarjeta es aparte, ¿vale? Neboya esto lo explicó en el Zoom cuando lo contó, pero sé que la gente no se quedó con la información. Lo de la tarjeta es aparte. No es independiente del dinero que tú vas a tener cuando abras la cuenta. Ahora vas a tener un montón de dinero en tu pool 3. Eso no cuenta para la tarjeta. La tarjeta es un staking dedicado a la tarjeta, ¿vale? En la pool 3 tenemos 2 staking, digamos. Uno que es el staking normal y otro que es el staking dedicado para el banco, ¿vale? Entonces, vamos a tener que mandar de la pool 1 a esa pool 3 para el staking de la tarjeta 3 mil dólares de Family Token para poder pedir la tarjeta. Y uno puede solicitar, o sea, en un acuerdo que pedían 50 dólares para el envío. O sea, no importa el lugar del... Sí, a cualquier país del mundo, 50 dólares en Family Token. Ya más adelante explicarán esa parte. Sí, la tarjeta nos ha dicho que la vamos a poder pedir más o menos 3 o 4 semanas después de que lancemos la página. Así que para finales de mes ya creo que la vamos a poder pedir. Listo. Muchísimas gracias, Dios los bendiga y un saludo y un abrazo desde Colombia. Muchas gracias. Igualmente, Claudia, gracias. En cuanto a lo de la tarjeta, iba a decir una cosa y es que estos 3 mil dólares tenemos que ingresarlos desde la pool 1 a la pool 3 dedicada a staking para la tarjeta. Si no llegamos a tener los 3 mil dólares en la pool 1 de lo que hemos recibido de los Family NFTs, podemos ingresar, ¿no? De afuera, ingresar lo que nos falte y de ahí mandarlo a la pool 3. Siguiente. Jesús. Jesús, Jesús. Hola. No te escuchamos. Saludo. Ahora sí. Buen día, Nati. Saludos. Hola, ¿qué tal? Bueno, Nati, saludos aquí de Ecuador. Te quería hacer una pregunta, Nati. Respecto a las cuentas que nosotros le compramos a nuestros hijos menores de edad, ¿cómo se haría ahorita en este caso? Ya que para la prueba de CAIC, por ejemplo, mi hija ni siquiera tiene unos 5 años y en aquel entonces sí podíamos aperturarle. Y ahorita, ¿cómo haríamos nosotros, Nati? ¿Qué se podría hacer? ¿Se podría cambiar el nombre? No. No, no se puede. No se puede cambiar el nombre y para los menores lo voy a explicar la situación. Los menores de 16 años a 18, 16, 17 años, pueden tener una cuenta y pueden retirar con la autorización de los padres. Los menores de edad, de cualquier edad, pueden tener una cuenta, su cuenta puede funcionar, pero no pueden retirar. Para este último caso, hay una excepción. Si un menor de 0 a 15 años tiene una emergencia médica y necesita ese dinero, Neboya va a autorizar el retiro. En el caso de los menores, con el tema del CAIC, no te tienes que preocupar, Jesús, porque como no puede retirar, el CAIC no lo hace y no pasa nada. El CAIC no es un requerimiento hacerlo. El CAIC es un requerimiento hacerlo cuando quieras retirar. Ah, ok, ok. Bueno, gracias, Nepe, gracias. De nada. Vale. Ricardo, Ricardo, ¿dónde está Ricardo? Buenas tardes, buenas tardes, Nati. Buenas. Disculpa por que no hablo muy bien español, pero espero que me entienda. Por el tema, soy del grupo de Xavi, de Barcelona. Ah, muy bien. Por el tema del formulario. Yo que lo hice anteriormente, hice todo bien y puse todo LASH del 10 BUSD, en suma, todo hecho, no tengo que hacer nada ahora. Nada. Ok. Lo único que necesitamos hacer, estar seguros de que hemos hecho ahora, es enviar el formulario de pago de los 10 BUSD. El resto va a ser todo automático. Ya lo hice anteriormente, dos meses atrás. Perfecto. Así, no tengo que hacer nada. Nada más. Y por el tema del doble, tengo que compilar el formulario. Tienes que enviar el formulario, sí. Ok. Bueno, no tengo mucha duda. Gracias. Nada. Un placer. Gracias por tu trabajo. Un placer, gracias. Norma. Norma. Norma, ¿dónde estás? No te veo en la pantalla. Norma. Vale, se fue Norma. Gabriela. Gabriela Prieto. Hola, Nati. ¿Cómo estás? Saludos desde Cancún, México. Ah, bueno. Un placer, un placer, un placer. Un placer, un placer, un placer. Un placer, un placer, un placer, un placer, un placer, un placer, un placer. Sí, así que bienvenidos todos a Cancún. Tengo varias preguntas y acabas de decir que el KYC se tiene que hacer antes del primero de febrero. Así es. Y hay de esas, bueno, yo tengo un grupo grande. Hay algunas que prefieren mejor no hacer el KYC y seguir, pues, reinvirtiendo y reinvirtiendo porque, pues, en realidad para sacar no es mucho, ¿no? Entonces, prefieren hacerlo más grande. Entonces, no hay tiempo definido hasta que no quieran sacar su dinero, tiene que hacer el KYC. Así es. Lo único que sí, por favor, todos deben de tener en cuenta, ven estos casos así, los 10 BUSD hay que pagarlos antes de los 30 días después de que se habilite la página. Ok. Esto es muy importante. Si la página se habilita, todos los usuarios que no hayan pagado los 10 BUSD a los 30 días, las cuentas se eliminan. Perdemos todo. Ok. Ahora, en cuanto decías que no se pueden cambiar nombres, tengo el caso de una chica que le hackearon su teléfono y tuvo que cambiar de número de teléfono. En ese caso, ¿qué sucedería? Bueno, pero estás hablando del número de teléfono. Sí, sí, sí. Vale, vale. Números de teléfono y mails se van a poder cambiar. Lo que no podemos cambiar es el nombre del propietario de la cuenta. Ah, de acuerdo. En cuanto a los menores de edad, decías entre 16 y 18 años que puedan retirar, se manda una carta de los papás diciendo que se puede sacar ese dinero de los niños. Inclusive, ese chico ya tiene licencia de conducir en México, es provisional, entonces con eso él puede hacer su KYC. Sí, perfectamente. ¿A dónde se manda la carta donde los papás autobús? Es clara en el sistema. La verdad es que no lo sé todavía. Ah, ok, de acuerdo. Con respecto a la tarjeta, ¿esos 50 dólares para la tarjeta se pueden sacar del pool 1 o hay que pagarlos en efectivo? Yo creo que... no lo sé. No te voy a dar una respuesta porque no lo sé. Estaba pensando, intentando hacer lógica, pero no lo sé. Sí, sí, por lógica. Nati, un segundo. No, sea como sea, tendrás dinero de haber extraído anteriormente y podrás pagarlo. Da igual que sea del pool 1, si el día 15 te pilla y quieres cogerlo del pool 1, no sé si lo podrás coger del pool 1, pero habrás sacado dinero y podrás pagarlo con el dinero que hayas sacado. O sea, una cosa o la otra. Sí, sí, claro. Lo mismo es. Tampoco es una cosa que tenga mucho comedero de cabeza. Vale, ya está, me callo. Ok, gracias. Pues muchas gracias a todos. Gracias, Nati. Y bueno, seguimos aquí. Gracias. Gracias a ti. Norma, ¿estás por ahí? Norma Castillo. No. Adrián, tú nos toca. Buenas tardes desde Barcelona. Buenas. Bueno, nosotros solo podemos tener palabras de agradecimiento para ti, Nati. De verdad es que no sabemos qué haríamos sin ti, porque realmente estás hecha una campeona desde el principio, dando la cara, o sea, espectacular. Tenemos que estar muy agradecidos, de verdad, por todo. Muchas gracias. Solo te mereces que esto vaya bien, porque si no, todo el esfuerzo. Va a ir bien, va a ir bien. Tiene que ir bien y la verdad es que para todo el resto de gente, saludos también. Hemos tenido mucha paciencia y creo que al final vamos a tener buenas noticias. Y ganas estamos teniendo, con lo cual falta muy poquito, ¿no? Ha valido la pena. Sí, nada, nada. Horas. No tengo unas dudas. A ver, me imagino que cuando desde el pool 2 regales un voucher, entiendo que la persona se va a tener que dar de alta y se va a tener que hacer el KIC y pagar los 10 BUSDs para que después pueda comprar más. Entiendo que es así. Para que pueda comprar más, bueno, la persona va a poder comprar Family NFTs en cualquier momento que quiera. Correcto. Lo que estábamos hablando antes de, seguramente tenga que pagar los de 10 BUSD antes del día 10, después de haber comprado su primer Family NFT o después de haber canjeado el voucher. Correcto. Pero se va a poder hacer desde la propia página, entiendo yo, ¿no? O sea, va a ser, no tendremos que rellenar un formulario, se va a hacer en la página. No, no, no. Los formularios no se va a usar nunca más. Eso es algo muy arcaico. Perfecto, perfecto. Genial. Bien, sí que estaría muy bien que nos enviaras, porque yo estoy dado de alta en todas las redes sociales de CryptoFamily, pero en las tuyas, de las redes sociales, concretamente no. No sé si son diferentes o las redes sociales de CryptoFamily son las mismas que las tuyas. Ah, no, que lo llevo yo. Por eso digo, he subido. Ah, vale. Lo llevo yo. Lo haces en inglés, ¿no? Sí. Vale, o sea, toda la información está en inglés y si quieres, pues la puedes traducir. Exacto. O sea, en todas las redes sociales tienen un botón de ver traducción. Para traducir. Y nos traduce automáticamente Instagram, Facebook, nos traduce la caption de la foto, del vídeo, lo que sea. Genial. Pues ya está. Pues recomiendo que todo el mundo se dé de alta en las redes sociales, porque realmente la información es muy interesante. Perfecto. Una pequeña o breve explicación de qué es el pool de liquidez. Muy rápido, muy rápido, porque no me suena este concepto y me gustaría saber exactamente que las personas que en el pool 2 no demos todos los vouchers posibles, con lo cual no lo podremos gastar, este dinero se va al pool de liquidez. Perfecto. Explícalo un poquito. El pool de liquidez es básicamente una billetera donde hay family token y BUSD. Y ese pool de liquidez es con el que, digamos, trabaja el intercambio de nuestra moneda. Entonces, cuanto más dinero haya en la pool de liquidez, pues más sólido es el proyecto. Y es bueno para todos que haya dinero en la liquidez. Cuanto más, mejor. Claro. Perfecto. ¿Puedo añadir algo? Si tenemos 1.000 tokens y en el pool de liquidez hay 1.000 euros, vale 1 euro cada token. Si en el pool de liquidez hay 2.000 euros y hay 1.000 monedas, vale 2 euros el token. ¿Vale? Contra más liquidez haya en el pool, más valor tiene la moneda. O sea, si tenemos 1.000 monedas nosotros y vale ahora mismo un dólar dentro de un mes todo lo que no hayamos hecho en voucher, irá el pool de liquidez y las 1.000 monedas tendrán más valor. Perfecto. ¿Vale? Perfecto. Gracias, Javi. Y por eso decía antes que nadie se tiene que poner triste cuando su dinero se vaya a la pool de liquidez. Es algo fantástico. O sea, el proyecto de verdad, o sea, cuando toda la gente pueda entender lo que se ha hecho, vamos, estamos súper contentos porque es maravilloso. Maravilloso. Dos preguntas más y dejo al siguiente. El pool 4 es para comprar NFTs. Entonces, para que te empiecen a pagar tienes que comprar el total de un NFT que creo que son 2.000 dólares, ¿no? El NFT entero. Sí, de minería, sí. Cuando tú entras y compras un NFT entero, que son 2.000 dólares, a partir de ese momento ya percibes los 10 dólares al día. ¿Es así? Correcto. Y lo recibes en el pool 1. Correcto. Perfecto. Bien. Y la última. Para renovar los paquetes que ya tenemos, que tenemos hasta el 30 de… creo que es de… Bueno, yo he dicho que vamos a tener hasta el 28 de febrero porque pensamos que el lunes, que es mañana, que es 30, vamos a activar la página y por no decir el 2 de marzo o el 1 de marzo, he dicho el 28 de febrero. Pero no es que tengamos esa fecha, pero para que la gente no se deje estar porque dejan todo por último momento, pues mejor sí tenemos en la cabeza que antes del 28 de febrero vamos a tener que renovar los paquetes. Es evidente que muchos vamos a renovar porque, claro, poder renovarlo a 12 dólares es una oportunidad muy importante. No, y aparte que nos interesa subir nuestra cantidad de paquetes ahora lo máximo posible porque el precio del Family Token nunca va a estar tan abajo. Claro. Nunca más va a estar tan abajo. Entonces, mi pregunta es, entiendo que tú esta renovación de sus paquetes de 12 dólares lo puedes hacer con el dinero que tengas en el pool 1, ¿es correcto? Y tengo una buena noticia. Ah, sí. El Family NFT no va a estar para comprar en la pool 1, va a estar en la pool 4, lo que significa que vamos a poder comprar paquetes con el dinero de la pool 4 y también con el dinero de la pool 1 porque de la pool 1 podemos pasar a la pool 4. Entonces, vamos a poder comprar el 50% de nuestras ganancias en Family NFT. Ah, o sea que tú en el pool 4 podrás comprar NFT y también podrás renovar paquetes. Porque te sirve igual el dinero. Esto es una noticia extraordinaria, Nati. A lo sí. Esto es una noticia realmente extraordinaria. Pues la verdad es que... Que otra cosa, que estos son detalles de la programación, ¿no? O sea, la idea no era que el Family NFT estuviera en la pool 4. Siempre iba a estar en la pool 1 y me parecía lógico que fuera así. Pero está en la pool 4. Yo le pedí a Neboya el otro día que me lo confirmara. Mis mensajes con Neboya son muy frecuentes y muchísimas veces se me quedan sin contestar. No me contestó nada, pero sé que sigue estando ahí. Me imagino que si no fuera a estar ahí ya lo hubieran cambiado de sitio. Correcto. Así que, bueno. De momento ya les digo que esa es así y es una excelente noticia. Como me imagino que todos comprenderán. Pues muchísimas gracias, Nati. De nuevo dejo al siguiente participante que pregunte sus dudas. Muchas gracias. Un abrazo para todos. A ustedes, gracias, Adrián. Chao, Marta. Sergio, 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 aquí. Hola. No te escuchamos. Activa tu micrófono, por favor. Aló, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Nati. No, perdón, Capacho no. Ahora sí. Hola. Hola, Nati. ¿Qué tal? Yo tengo una pregunta del pool 2. ¿Sí me escuchas? Sí, 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 perfectamente. Gracias. Ok. Del pool 2, el saldo se abona el 1% al pool 1 cuando le regalas los paquetes a una persona. ¿Quiere decir que para terminar lo que tienes en el pool 2, tienes que invitar 100 personas? No. Tendrías, o sea, tienes que invitar 100 personas en el mismo día. Porque el 1% es ese día, no es al mes. Entonces, tú le regalas hoy un NFT a un nuevo miembro. Ese nuevo miembro se registra y el sistema calcula. ¿Cuánto dinero tiene Sergio en el pool 2? Tiene 1.000. Vale, pues van 10 a la pool 1. Y mañana, en vez de tener 1.000, vas a tener 990. Y vas a invitar a otra persona y va a ser el 1% de 990. ¿Te entiendes? Sí. Entonces, para llevar todo el saldo de la pool 2 a la pool 1, tenemos que meter 100 personas el mismo día. ¿Y tenemos un mes para hacerlo? Ajá. ¿De aquí hasta el 28 de febrero? Bueno, estamos a 29 y la página no abrió todavía. Desde el día que abra la página, 30 días. ¿30 días para meter? Pero dice que en un solo día tiene que ser eso. Es que así funciona el sistema. El sistema calcula el 1% el día en el que ese voucher está siendo activado. Entonces, si tú consigues que 100 personas activen su voucher el mismo día, el sistema te va a dar 100 veces un 1%. Nati, déjame un segundito. También ten en cuenta que cada día va a subir de tu pool, de tu saldo, va a subir a la pool 2, también va a subir dinero. Entonces, tienes que recalcularlo. O sea, te va a calcular el 1% de ese día, en el momento que tú recibas el dinero de tus ganancias. Entonces, tú ya tienes en el pool 2, tienes unas ganancias. Te recalcula el 1%. Tú invitas hoy a 10 personas, mañana vas a tener ese dinero menos y aparte vas a tener otro dinero que te va a subir por tus ganancias de tus Family Tokens. Entonces, tienes que recalcular el 1% de esa cantidad. ¿Me explico? O sea, para que más o menos esté claro. Sí, sí. Tienes que estar recalculando todos los días el 1% porque no va a ser la misma cantidad hoy que mañana. Exacto. El sistema calcula el 1% del saldo que tú tienes en pool 2 en el momento en que la persona activa tu voucher. La persona activa tu voucher, el sistema lee cuánto... Por favor, los micrófonos. Perdón, a ver, no. Ahí. Vale. En el momento que se activa tu voucher, el sistema calcula el 1% del saldo que tienes en la pool 2 y lo manda a la pool 1. Entonces, si tú invitas 10 personas al mismo día, pues recibirás el 10%. Si recibes, si invitas 50 personas en un día, recibirás el 50%. Hay gente que se está llevando las manos a la cabeza con esto. A ver, o sea, es muy sencillo una estrategia. Tú no invites a nadie, tiene a todas las personas preparadas y dices, pues el día 29 todo el mundo se entra, se registra y cambia su voucher. Tampoco es tan complicado. No lo veo yo tan complicado de hacer. O sea, que tú tengas preparadas a las personas y les digas, mira, este va a ser tu voucher, le expliques todo, cómo funciona, le muestras la página, no sé qué, y le dices, esta fecha es la fecha que tú tienes que entrar a la página y activar tu cupón. Ya está, no es tan complicado. No digo que no sea complicado conseguir 100 personas, cada uno buscará la forma de conseguir 100 personas, pero complicado si lo hacemos con cabeza no es. Esa es una estrategia, hacer todo el mundo que active el cupón en X fecha del mes y ya está. Tiene que ser nuevo cliente de Family Token que no esté inscrito en Family Token. Así es. Ok, gracias, Nati. De nada. Si no logran hacer lo que dices, Nati, de los 100 en un día, pues te vas a llevar más días y te vas a llevar más personas. Es así de fácil. No 100, te vas a llevar hasta 120, 130. Es lo que quiere saber el compañero, creo yo. A ver, ahora sí, Rosalín de la Rosa, por favor. Hola, Rosalín. Hola, guapa. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy gusto. Muchísimas gracias, bien. Hace mucho frío aquí en el norte, yo creo que tú no estás en el norte de España. Estoy, mira, estoy en Altea, Alicante, pero hace frío desde hace una semana. Nati, quedan dos minutos. Bueno, para que sea rápida y volver a iniciar o dejarla para el próximo. Mi pregunta es muy sencilla. Cuando vaya a... Espérate, Rosalín, por favor, dame un segundo, que lo que voy a hacer, le voy a hacer una foto a la lista de espera que tengo, porque así los que han levantado la mano desde el principio no tienen que volver a esperar y cuando entremos vamos con esta lista que tengo acá. ¿Vale? Una pequeña comisión en Binan o en la plataforma que estaban y si compraban 105 euros de paquete, pues a lo mejor cuando hacían el cambio para... Llegaban a CryptoFamily 104 con algo, ¿no? Entonces, estas personas, como en ese momento no había atención al cliente, estas personas están sin activar, ¿qué va a poder pasar con esta gente? Porque yo tengo mi equipo, bastante gente con este problema. ¿Qué vamos a poder hacer? En la página nueva va a haber un servicio de soporte que va a funcionar. Entonces, y vamos a tener soporte en muchos idiomas. Entonces, todos estos casos, cuando apenas se active la página, que las personas entren a su cuenta y dentro, estando en su cuenta, contactan con soporte, mandan otra vez los justificantes de pago, daban la cola antes, así respetamos ese orden, ¿vale? Estábamos hablando con Sergo Gutiérrez, creo que habíamos terminado ya contigo. Bueno, no sé si estás por ahí. Rosalín, ah, con Rosalín estábamos. ¡Listo! Vale, pues me quedó clara ya que va a depender de la página y que se podrá gestionar. Hay otra cuestión también que, a ver, claro, ahora ya se me han ido las preguntas, no la tenía apuntada. Ah, sobre los formularios. Todas las personas que hemos hecho el pago de los DUSD, estos formularios, la página va a verificar que realmente ya están enviados. Sí, la verificación del pago se hace manual. Ok, o sea que no, porque como estabais con tanta gestión en el sistema, en la página, pues no sé si los formularios algunos, pues, para, tenemos 30 días, ¿no? Desde que la página empiece a funcionar. Vale, pero esto de la verificación de las personas que ya lo hemos pagado, que se podrá ver que están pagados, ¿verdad? Sí, 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 porque el, digamos, la base de datos de los pagos de DUSD incluye toda la información de la gente que mandó el primer formulario de migración, donde venía abajo si habíamos pagado, el primer formulario de pago exclusivo de DUSD, el segundo y actual formulario de pago de DUSD, que es el que tenemos ahora, y también el segundo formulario de migración. Toda la información de pago que se ha enviado está junta en un solo archivo, y ese archivo es el que se cruza con los datos de los miembros para, digamos, para permitir el retiro ahora el día 10. Ok, hay mucha información, pues, sí, hay muchas cosas claras, pero una vez esté toda la página en funcionamiento y todo esto, habrá un Zoom para como dar un review del punto 1, punto 2, porque hay mucha información, y aunque estamos todos los Zoom, tratamos de participar con todos vosotros, compañeros, hay mucha información y muchas cositas que se nos escapan, espero que toméis en cuenta esto de que después que esté todo en funcionamiento, pues, hacer un 1 más 1 más 1 más 1, ¿no? Va a haber, a ver un poco para tener más luz, va a haber una academia, aparte de los Zoom que vamos a poder seguir teniendo de presentación de negocio, de líderes, de lo que sea, va a haber una academia. Perfecto. Nati, darte las gracias, como te decía mi compañero Adria y Marta, estamos muy agradecidos, muchísimas gracias por tomar esta salción por el mango, y estoy segura que todos los compañeros de diferentes países están muy contentos con la colaboración que habéis dado, tú, Pedro, Soraya, aunque no tenemos el gusto de conoceros, y otros compañeros tuyos de trabajo mutuo, pues, estamos súper agradecidos, y esperando que Crito Family y todo este proyecto siga hacia adelante, así que muchas gracias a todos. Un placer. Gracias, Rosalín. Hasta luego. Bueno, sigo con la lista de antes, de las manitos. Carlos Morín López. ¿Carlos? Yo soy. Lo que pasa es que cuando hicimos tantos correos, yo nunca uso este nombre, y resulta que se quedó grabado el nombre de la persona que inventé, pero ya ahorita ya me cambié el nombre. Ok. Buenos días a todos. Saludos. Mati, nomás dos preguntas. Bueno, ya alguna que me la contestaste, no hay límite para invitar personas por regalarles paquetes por día del Pool 2, ¿verdad? O sea, vouchers. No hay límite. Ok. He estado viendo lo que preguntan sobre si son 100 personas, si no son 100 personas. No pueden ser 100 personas, porque si tuvieran 2,400 dólares en el Pool 2, son 100 personas, a 24 dólares el voucher. Pero ahí cada vez que regalan un voucher y le quitan el 1%, pues va a disminuir el dinero que tienen en el Pool 2, olvidándonos de que le va a estar cayendo todo el día. Entonces, bueno, es más como... Cada uno haga sus propias matemáticas. Exactamente. Oye, ha habido en algunas ocasiones que se ha hablado del vencimiento de los paquetes que tenemos. A mí se me empezaron a vencer, creo que desde el principio de noviembre. Pero hubo cierta ocasión que comentaron que los paquetes que se vencieron del día 21 hacia adelante, o sea, hacia acá, se iban a poder reinvertir y iban a generar retroactivo. ¿Es así correcto lo que estoy entendiendo? ¿O cuál es el motivo de hablar del día 21 de noviembre? Esa fecha es una fecha que dijo Nebolla un día. Yo personalmente ya se lo dije a él y no es correcta, porque la opción de reinvertir dejó de estar activa antes de esa fecha. Así es. Entonces, la fecha para nosotros poder reinvertir tendrá que ser la fecha en la que ese botón dejó de estar disponible. Pero no va a haber retroactivo. O sea, voy a reinvertir el día primero de febrero y a partir de ahí va a empezar, a los nueve días va a empezar a generar. La última, esta información no la tenemos confirmada. Ayer estuve en un Zoom con Susi en inglés y ninguna de las dos consiguió confirmar esta información todavía. Susi, yo tenemos una lista de... Hay los micrófonos, por favor. Susi y yo tenemos una lista de preguntas importantes como esta que todavía no hemos conseguido que Nebolla nos conteste. Y esta es una de ellas. O sea, tenemos respuestas de antes, pero queremos confirmarla. La respuesta de antes, la respuesta de diciembre en cuanto a este tema de Nebolla es que el pago iba a ser con retroactividad. Quiere decir que si pagáramos el día primero de febrero, pues tenemos dos meses de retroactivo a los que se les venció el día 21. Así es. Pero ya te digo, esto no está confirmado. Ok, perfecto, Nati. Nomás eran esas dos preguntas. Saludarte y que pasen muy bien. Hasta pronto. Siguiente en la lista anterior. Para los que están entrando ahora y no estaban antes, estamos con la lista de los que estábamos antes con las manitos. Héctor, la rea, la rosa, profesor Héctor. Acá estamos, acá estamos. ¿Cómo estás, Nati? Hola, buenas. Acá desde Córdoba, Argentina, saludándote y saludando a todos. Hola, muy contento con todo esto. Muy contento con todo esto que se viene. Y mi pregunta es esta. ¿Se podrá cambiar la billetera donde uno quiera que se depositen los Family Tokens? O sea, yo tengo una... perdí las 12 palabras, yo creí que las tenía. Y de hecho lo tengo activo, ¿sí? Hoy podría recibirlo. Pero si a mí le pasa algo a esa cartera, la pierdo. Pero si la tienes activa, ¿puedes recuperar las 12 palabras? No, 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 no. En este caso no. O sea, yo hice en algún momento una transferencia de una billetera a otro MetaMás. Y si llego a perder este MetaMás, no la recupero. Vale, no te preocupes. Igual, o sea, ese comentario que hice fue solamente un comentario. Vamos a poder registrar la billetera de MetaMás nueva que querramos en el momento en que nos registremos en la página nueva. Perfecto. ¿Y esa va a quedar para siempre, por ejemplo? ¿O se puede... si uno... Yo supongo que van a dejar cambiarla. Obviamente la tendremos que cambiar a través del soporte por un tema de seguridad. No sería seguro que el miembro pueda entrar y cambiar ese dato. Perfecto. Supongo que lo podremos cambiar siempre y cuando lo hagamos a través del soporte. Es lógico. Y confirmando identidad y demás como cualquier plataforma de este tipo. Perfecto. Me encanta, me encanta. La otra pregunta es, cuando uno tiene en el pool 1 un monto, va a estar siempre reflejado, o en cualquiera de los pools, va a estar reflejado en dólares. Vamos a ver el saldo en Family Token, que es lo real. Las pools tienen Family Token. Y el correspondiente valor en dólar en ese día. Ah, bien, bien. O sea que siempre se va a estar en correlación desde el Family Token al dólar, no del dólar al Family Token. Bueno, perdón. El valor de la billetera en dólares. Bien, 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 bien. Y a la hora de querer retirar, por ejemplo, puedo hacer compras de nuevos vouchers, por ejemplo, pero también quiero retirar, ¿sí? Lo de los porcentajes. ¿Se descuenta dentro de la plataforma Family Token y me llega el dinero ya con el descuento? Esa parte no la terminé de intentar. No. El retiro, nosotros de la pool 1 a nuestra billetera de Metamask, podemos retirar el 100% de lo que tengamos en la pool 1 y eso no tiene ningún fee de nada, ¿vale? Vamos a tener das fee, que es lo que nos va a cobrar la red de Binance para hacer ese movimiento, ¿vale? Pero no hay penalización, que me imagino que es por lo que estás preguntando. Exactamente, yo creí que, no penalización, pensé que siempre se cobraba, según tengo entendido, un 6%. Eso es el fee de venta, ¿vale? De venta o transferencia. Pero todas las billeteras dentro de la plataforma de CryptoFamily están en lista blanca. Bien. Entonces, todos los movimientos que esas billeteras hagan no pagan ninguna fee. Bien, bien, eso lo lo han hecho. Entonces, el retiro de CryptoFamily a tu Metamask no te va a costar nada o te va a costar 10 céntimos, que es lo que vas a pagar de BNB. Lo que cobre la red, no... Exactamente, ¿vale? Y luego, sí, cuando tú tienes tus tokens en Metamask, es ahí cuando tienes que tener en cuenta el fee de venta y que es el fee igual de venta, nos referimos al fee de transferencia que aplica exactamente igual. Aunque yo no esté vendiendo mis family tokens, pero se los esté pasando a mi hermano, no le puedo pasar a mi hermano más de 9,99% en un día porque si no voy a pagar la penalización. Una transferencia es el family token cambia de manos, lo cual es una venta. Perfecto. Entonces, aplica también el penalización para las transferencias de la misma manera, pero siempre y cuando estés ya en tu Metamask. Dentro de CryptoFamily las billeteras no pagan ninguna fee. Perfecto. Entonces, si yo tengo ya el dinero en Metamask, si yo lo quiero pasar a otro Metamask, ahí se me cobra el fee de venta o la penalización. Ahí está. Dentro de Metamask a Metamask es donde se me va a descontar esos porcentajes. Exactamente. Perfecto. Eso, bueno, me va quedando más claro. Barban. Y si uno lo quiere cambiar a su propia moneda, bueno, eso ya. La conversión en Metamask que tú tienes que hacer en PancakeSwap también aplica a estas tarifas. Perfecto. Perfecto. Bueno, esas eran mis preguntas. Muy bien. Muchísimas gracias. Me encanta, Héctor. Un placer. Chao. Chao, chao. Bueno, sigo con Mario Valdés. Mario. Sí, gracias, Nati. Nati, yo fui el primero ahorita en preguntar y con el apuro y demás se me olvidó una cosa muy importante. Se me olvidó felicitarte por todo el trabajo que tú estás haciendo, por esa traducción tan profesional y por estas iniciativas que has tenido ahora de hacer este tipo de videos, porque aquí estamos recibiendo muchísima más información de que cuando se hacen los Zoom con Nebolla, ¿no? Porque, bueno, él solo informa y no podemos preguntar. Pero aparte, tú como estás cercana, pues sabes muchas cosas que nos están nutriendo, como esta misma noticia que nos dijiste de que en el Pool 4 podemos utilizar para renovarlos o para comprar los NFTs del uno. Eso es maravilloso. Ahora, específicamente tengo otras preguntas más. No sé hasta qué grado tú estés enterada de esto, si lo puedes decir o no. Ahora, Nebolla nos habló de un precio indicativo o su idea, ¿no?, que iba a salir a tal precio. Ahora, ¿sabes tú cuáles son los mecanismos que tiene Nebolla para después que salga el token el precio se mantenga para que no caiga? Está todo, está todo tenido en cuenta. Todo tenido en cuenta. Obviamente, obviamente, los días 1 y 15 de cada mes el precio del token va a bajar porque va a haber un montón de venta. Sí, a eso me refiero. Pero está todo previsto para que el precio se recupere. ¿Y crees que es el objetivo? Lo que yo estoy viendo, lo que he visto, lo que sé, el precio del family token no va a estar nunca más en un dólar. O sea, mi recomendación es que vendan lo que necesiten ahora o lo que quieran asegurarse, pero no vendan todo. ¿Estás queriendo decir que puede ser superior a un dólar? Muy superior. El primer mes que no va a pasar de la pool 2 y de la pool 4 nada, no se va a tocar los primeros 30 días, seguramente el precio del token baje. Pero a partir de que pasen los 30 días va a pasar diariamente, diariamente de la pool 2 y de la pool 4, va a pasar diariamente un dinero al pool de liquidez, o sea, al valor de la moneda. Quiere decir que el dinero, o sea, el valor del token va a alzar mucho. O sea, va a ir alzándose desmesuradamente, no vamos a tener... Desmesuradamente. Sí, sí, sí. Desmesuradamente. Ok, no he terminado, tengo otra pregunta. Vale, va. Tengo otra pregunta. Dijiste ahorita que pudiéramos renovar todos los paquetes que se nos han vencido. Sin embargo, Nebolla dio una fecha, en un momento dijo, que todos los paquetes que se hayan vencido después del 22 de noviembre. Sí, sí, lo acabamos de hablar ahora. Esa fecha él la dio, y es cierto que él la dio, pero no es correcta, porque nosotros no pudimos renovar paquetes mucho antes de esa fecha. Sí, correcto. Entonces, esa respuesta no la tengo. No sé qué fecha es la que se va a tener en cuenta. Si se tiene en cuenta el 22, pues bueno, tendremos que hacer de tripas corazón y tener en cuenta el 22. Pero Nebolla ya sabe, porque se lo he dicho, que esa fecha no es correcta. Ok, la otra pregunta es, sabemos, bueno, lo del pool 2, que para invitarnos a los miembros y todas esas cosas, ya lo hemos visto. Ahora, los referidos que nosotros teníamos antes, o sea, los que trajimos antes y aparecen en nuestro listado como referidos nuestros, ¿esos se seguirán manteniendo como referidos? No, sabemos que por ello no vamos a cobrar el dólar, no vamos a cobrar el 1% ni nada de eso, pero se sigue manteniendo como referidos nuestros. ¿Por qué no vas a cobrar el dólar? ¿Por qué no vas a cobrar el dólar? Claro que vas a cobrar el dólar. No, porque ya son gente que están dentro. Y eso no tiene nada que ver. Lo único que cuenta es para el voucher. Lo único que cuenta que tienen que ser nuevos es para poder usar un voucher. Tú no puedes darle un voucher a un miembro que ya esté. No, claro. Pero los miembros que tú ya tienes, tus referidos de antes, van a seguir siendo tus referidos, los vas a poder ver dentro de tu dashboard y van a seguir pagándote un dólar cada vez que ellos compren o reactiven un paquete. Por supuesto que sí. Ya, qué buena, otra buena noticia. La verdad es que no entiendo esta información de dónde sale, pero bueno. Nati, ¿me das un permiso para reafirmar algo que mencionaste? Sí, claro. Gracias. De nada, Mario. ¿Tienes alguna pregunta más, Mario? No, era otra con respecto al mecanismo de subida del token, pero ya me la contestaste con lo que nos dijiste. Genial, me alegro. Gracias, chao. Chao. Dime qué es lo que querías comentar. Alguien quería comentar. Yo quería reafirmar lo que dijo Javier y lo que dijo usted. Por ejemplo, Mario, muchas personas aquí no duden de la gran fuerza que va a tener el family token. Porque si se lee en el white paper, por todos lados, por todos lados, llámese penalización, va a entrar dinero a la moneda. Más adicional a eso, las quemas. Y si eso pasa, el precio que va a ser, se va a ir a la luna, señores. Tengan eso siempre claro. El precio del family token se va a ir a la luna. Los que han comprado family token en noviembre, les va a cambiar la vida de aquí a una semana. Así se los digo. Así que, bueno, cada uno haga lo que quiera del día uno cuando cobre, pero vamos en una misión. Oye, con eso no voy a poder dormir. No, pero no, pues, ¿por qué no vas a poder dormir? Para no dormir tenías todos estos cuatro o cinco meses atrás. No, no te preocupes, yo sí compré una buena cantidad por fuera, por eso te digo que no voy a poder dormir. Bueno, pues mira, ya está. No hablo más, seguimos. No, está bien, gracias. A buen entendido, pocas palabras. Me queda, Mario, ya está. Jerónimo Echeverry, por favor. Jerónimo Echeverry. Sí, aquí estoy. Hola, ¿me oyes? Hola, sí, perfectamente. ¿Qué tal? Hola, Nati, muchas gracias. No sé si en las dos anteriores hicieron estas preguntas, pero yo entré ahoritica, te voy a hacer unas preguntas que tengo sobre dudas que tengo. ¿Tú sabes si más adelante los NFTs se podrán negociar? O sea, si yo tengo una inversión del Pool 4, ¿se la podré negociar a otra persona? No, es transferible. ¿O una cuenta no es transferible? ¿Las cuentas tampoco son transferibles? No. ¿La persona, la única forma de que transfieran una cuenta es que la persona no pudiera ser hábil para seguir manejándola o algo? Si la persona fallece, por ejemplo, o está muy enferma y no puede, bueno, pues habrá que mandar los certificados correspondientes para que Nebo ya pruebe que esa cuenta pase a manos de otra persona. ¿Y el número telefónico sí se podrá cambiar o tampoco? El número de teléfono y el email sí, el nombre no. O sea, si una persona se va a ir a otro país, se puede cambiar el número para no tener que tener el número de otro país, ese no habrá problema. Pero siempre tendrá el KYC de la misma persona. Exactamente. El KYC. Ok. Perfecto, la primera. ¿Tú sabes algo sobre la tarjeta Visa? ¿Cómo puede funcionar lo de la tarjeta de eso? Sí, la Visa, la tarjeta Visa es en la Pool 3, donde tenemos que depositar Family Token por valor de 3 mil dólares. Vale, pero esto es independiente de lo que tienes en Pool 3 de los Family NFTs. Ok. Las recompensas que te caen en la Pool 3 no cuentan. La Pool 3, digamos que tiene dos staking. Uno es lo que te cae del Family NFT y otro es el staking para la tarjeta. No te entendí, perdona. Es independiente. O sea, te digo que hay dos, pero para que me entiendas. Los 3 mil dólares de valor de Family Token que tienes que depositar para la tarjeta tienen que venir de la Pool 1. Listo. Y esos no se pueden usar, tienen que quedar depositados ahí como garantía. Mientras tengas la tarjeta, ahí tienen que quedar. Es de garantía. Vale. Y la tarjeta lo que hago es sacar directamente de la Pool 1 sin tener que sacarlos a MetaVac ni nada, sino de la Pool 1 directamente. Y funciona igual. El 9.9% diario para no tener penalización y... La tarjeta, no. Tú vas a sacar de la Pool 1 a la tarjeta, puedes sacar todo lo que tienes en la Pool 1 a la tarjeta sin penalización y la tarjeta ya funciona como cualquier otra tarjeta. Tú puedes gastártelo todo en un mismo día. Ah, o sea, yo podría usarla, si te entendí bien, con la tarjeta, sacar toda la ganancia del primero o el 15 o durante esos días y no tener la penalización con la tarjeta. Sí, te fuiste. Estás oscura. Te fue la luz en la cara. Nati, se fue. Javi, creo que Nati se fue. Sí, creo que se le habrá ido la luz o algo. Se desnació con la pregunta. Si se le ha ido la luz, estamos ausentes de ella porque se le habrá ido el módem también. Así que sabemos... Yo tenía, para dar más información, a ver si Nati podía contestar antes. No se le pudo haber ido porque el momento que se le va se cierra todo el MIR. No es como el Zoom. Ah, pues entonces no sé. Se le habrá colgado. Creo, Javi, yo creo que tú podrías, por mientras que Nati solucione el problema, contestar algunas preguntas porque entiendo que está bastante... Sí, yo puedo contestar algunas de lo que Indai tenga yo. Te sigo preguntando, entonces, Javi. Javi, ¿tú sabes si en las cuentas, en la pool 1, 2, 3 y 4, el saldo está en dólares o en Family Tokens? Yo mi última información estará en Family Tokens y en el valor de la moneda que esté, supongo yo que pondrán el valor que tengan en ese momento. Perdona, se le fue la luz, puso en Telegram. Sí. Se le fue la luz, pero sigue funcionando el Zoom, digo, el Meet. Sí. Entonces, vuelve, ¿el saldo queda en Family Tokens? Yo entiendo que a ti te darán la cantidad en Family Tokens, te saldrán la cantidad de Family Tokens que tienes. Y luego, en otro lado, te saldrá lo que está en valor en ese momento. Pero, pero eso tiene que quedar en alguna de las dos, porque si varía, pues tiene que quedarte sobre una para que varíes. Y en el día que la página entre... Tú lo que tengas tendrás mil Family Tokens, ¿vale? Eso no te variará, será tu cantidad. Y luego, aparte, tendrás tu valor en otro lado de lo que vayan esos mil Family Tokens que tengas. Entonces, sí, porque mi pregunta es esta. El día que se empieza a funcionar la página, yo tengo 10 mil dólares. Me pasan a Family Tokens y me dicen, usted tiene 50 mil Family Tokens. Family Tokens sube, entonces yo no tengo 10 mil dólares, tengo 12 mil. Claro, claro. Y así viene. Entonces, el soldado va a estar siempre en Family Tokens y va a variar. O si baja, pues baja igual. Pues si va para abajo. Tú vas a tener, a ti te van a pagar en Family Tokens. O sea, tú vas a cobrar Family Tokens. Y en el momento que suba o baje, tú vas a tener más cantidad de dólares o menos cantidad de dólares. Cuantidad de dólares, perfecto. Eso es lo que va a variar. Te van a pagar en Family Tokens. Oye, tú sabes cómo se puede saber si el envío de los 10 USD, los 10 dólares, llegaron bien o no llegaron. Vamos a estar pendientes un segundo, que vaya a ser que ponga otro enlace para entrar. Porque ya no puede entrar en este. ¿Vale? Vale. Sí, sí, dígame. Dígame. Entonces, tú sabes si lo que enviamos el pago, ¿cómo puedo saber si ya hice todos los pasos o tengo algún paso pendiente para poder quedar bien en la nueva plataforma? ¿Hay alguna forma de verificar si mi subes? Hay una página que se llama VSCAN. Ahí tú puedes evidenciar el hash. Sí, no. Eso lo tengo y lo tengo copiado. Muchas gracias. Pero, ¿cómo sé que le llegaron bien a Family Tokens? ¿Qué Family Tokens lo escogió? ¿Si se los puso la cuenta que eran? ¿Que no hubo mala información? ¿Cómo puedo verificar yo? ¿Usted hizo el pago? ¿Mandaron otra vez? El pago realizado y se lo activarán. Esa pregunta del señor Jerónimo es para ver si el pago llegó, ¿no? Exactamente. Yo eso no lo puedo saber. Eso tiene un listado ellos. Bueno, Javi, otra pregunta, perdón. Javi, dice que no puede entrar, no puede entrar porque se le fue la luz en su casa. Bueno, tengo otra pregunta, si tú pronto sabes, Javier. Si yo tengo... Espera que se me fue aquí. Vamos a dar chance también a los demás, por favor. Sí, pero espera, espérate, termino, que yo esperé suficiente para hacer. Hola, Jerónimo. Si yo vendo en un día, o vendo no, regalo 20 familias, o que nada, 20 personas en un solo día, ¿me van a dar el 20% de mi saldo en la Pool 2 o nada más me van a dar un 1%? Porque no hice... Eso no lo entendí cuando Nati lo explicó. Dijo que si dieran 100, la dana del 100, pero si era 1, era 1 diario. Pero si yo diariamente consigo coordinar 20 personas, al otro día otras 20 personas, ¿me están dando el 20% del saldo de ese día? Claro, el porcentaje de lo que hagas en el día, de las personas que hagas en el día. Si haces 20 personas al día, te pasan el 20%. Si haces 50, te pasan el 50%. Listo, sí, perfecto. Mire, señor Jerónimo, la herramienta, usted la tiene en sus manos. ¿Cómo lo puede hacer? En la página de BS Scan, ya que usted la domina... No, no la domino, pero copié el voucher cuando lo hice, pero ve. Ok, espere, ya va. O sea, usted entra a esa página y ahí se va a ver reflejado el hash y a su vez va a aparecer un botón verde que dice aprobar. Aprobado. Eso significa que el dinero ya ha llegado a la dirección del destinario correspondiente. Ok, por ahí puede saber uno que sí le llegó, pero la otra parte es saber si lo cogieron... O sea, si no tiene algo más, es que es claro, si el dinero llega a la dirección correspondiente es porque sí llegó y ya fue recibido. Igualmente, si haces un pago a una billetera, en el Metamask, directamente, si no está aprobado, no sale con una V, no sale como que está hecha la transferencia. Se queda como pendiente, en pending. Exactamente. Si está enviado, está enviado. Pero de una misma billetera pudieran haber mandado dos pagos o tres pagos y entonces no saben de quién era el pago. Es lo que yo digo, yo pude mandar tres pagos de mi billetera y no saben a quién ponérselos si la cosa no llegó bien. No, no, porque tú has puesto un hash ID, ¿vale? En cada formulario has puesto un hash ID y ellos se van a poner en ese hash ID, no se van a poner en la billetera de envío. Porque yo, por ejemplo, tengo a seis personas que desde mi billetera le he hecho el pago. Los pagos. Por eso no se preocupe, que eso está visto. Yo estaba haciendo las validaciones en el Excel y han habido muchos casos así y por eso no hay que preocuparse. Como verás, yo no entiendo. Imagínate a los que yo ayudo, entienden menos. O sea, si yo soy el sabio entre los... Soy el que entra en los tuertos, ¿no? El tuerto entre los ciegos. Es lógico. Hay mucha gente que ha entrado, le han dicho, eh, métete aquí y no le han explicado nada. Y para eso estamos, para ir explicando a la gente lo que necesite. Gracias, Javi. Vamos a ir mirando el Telegram por si acaso manda un enlace nuevo. Una cosita, Javi, que tú estás bastante más enterado. Yo creo que la aportación que yo podría hacer es en el tema de la migración. Hace ya unos meses se debía de rellenar un formulario y entonces, bueno, esto al final lo que se ha hecho es, se ha conseguido de la plataforma antigua que todavía hay acceso, que todavía hay acceso y dentro de un tiempo ya no se va a poder acceder. Cosa que se recomienda, que si podemos acceder a la plataforma antigua de CryptoFamily, hagamos una captura de pantalla de la situación que tenemos para tener la información y que la podamos validar en la nueva plataforma. Pero la migración ha sido automática. Es decir, toda la información que había en la plataforma antigua nos va a aparecer en la nueva. Por eso es importante que tengamos toda la información de la antigua, que tengamos toda la información para que después lo podamos contrastar a nivel de saldo, a nivel de los... Es más, se dijo hace ya un mes que se hiciera y se repitió durante mucho tiempo para que la gente corroborase que la información era correcta. Exacto. Porque ya están supuestamente transferidas las cuentas, ¿vale? Ya se ha hecho automáticamente. Correcto. Ahora, aunque modifiquemos algo en el otro lado, no va a aparecer en la nueva, porque ya está modificada. No, no. Vas a poder ver tus casos, pero no... Dígame, dígame. Lo que creo que él está tratando de decir es que cuando tengamos acceso a la nueva plataforma, podamos comparar con nuestras fotos que todo entró bien. Exacto, exacto. Por eso es recomendable que accedamos a la antigua plataforma para hacer capturas de pantalla, si lo hacemos desde el móvil o si lo hacemos desde el ordenador, que tengamos claro que tenemos que tener esta información para poder contrastarla. Si no lo hemos hecho hasta ahora, que se ha avisado por activa y por pasiva, yo lo estaba haciendo cada día, cada día lo hacía. Entonces, esto es importante para que cuando tengamos acceso a la nueva podamos realmente ver que tenemos todos los paquetes correctos, el saldo correcto, que tenemos los referidos correctos. O sea, que realmente toda la información que teníamos en la antigua, también la tengamos en la nueva. Esto es una sugerencia que yo hago. Si alguien no lo ha hecho, que lo haga. Igualmente, ahora no creo que haya mucha complicación en hacer capturas de pantalla o apuntarse, lo que sea, por el hecho de que ya no tenemos ningún paquete activo ninguno. Exacto. Ahora solamente tenemos que echar una captura de pantalla en el perfil, que tengamos nuestros datos y el saldo y nuestros referidos. Pero vamos, si sabemos quiénes son nuestros referidos. Solamente tendremos que contactar con soporte. Oye, que este referido es mío. Y ya está. Javi, perdón. Esta persona me aparece y ya está. Javi, ya Nati va a mandar un nuevo enlace, por favor. Sí, voy para allá. Sí, señor. Voy para allá. ¿Dónde? Los referidos se pueden ver en la página vieja en donde dice Refer. Ahí se ven todos los referidos que uno tuvo en su cuenta. Así que sale en el número de paquetes y salen todos los nombres. Correcto. Así es. Ahora se me escucha la voz. Es que me están diciendo que no se me escucha el audio en el YouTube. No, ya ahorita sí. Ahora sí, ¿no? ¿Por dónde recibimos el nuevo enlace? Exactamente. En eso estoy. A ver si recibo el enlace. ¿Por dónde se recibe? Ella está en Telegram en este momento. ¿Sí? ¿Dónde? Ok. En la cuenta de ella. Ya estoy. Puso hace un minuto. Paso el link en breve y seguiremos. Paso el link en breve, sí. Sí. Ah, vale. A ver, pues ahora. Lo que puedo decir, yo quería hacerle una pregunta a Nati, ¿vale? Sobre si esto iba a ser una blockchain futura, si se sabía algo, porque se estaba hablando de eso y no sé si ella tenía información. Fabi, ¿te puedo hacer un apunte? Sí. Mira, yo tengo una diferencia en el saldo. Yo compré cierta cantidad de paquetes y resulta que no me coincide con el saldo que tengo. Pero Nati me ha dicho que eso se podrá reclamar un poco más adelante cuando la página ya esté activa. Sí, todos los fallos que hayan bajo soporte tendrán que corregir y todo esto. Hay mucha gente que ha tenido muchos problemas en eso, pero por otro tipo de motivos. Es que ha habido gente que ha hecho estafas y han ido agregando paquetes a gente y entonces eso han tenido que corregirlo poco a poco y ha sido un buen lío. Sí, por eso es recomendable de que la gente se haga una captura de pantalla y compruebe que la cantidad de paquetes que ha comprado coincida con el saldo. Correcto. Exacto, exacto. Bueno, de hecho, no sé. Si a lo mejor, pues, si alguien pudiera compartir la página de CryptoFamily Antigua para poder enseñarlo, la información importante, digo. Sí, yo voy a ver. Si queréis, lo puedo compartir yo mismo, si queréis. Ah, bueno, si quiere compartirlo usted. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Yo no lo voy a compartir que estoy en directo, que me lo va a ver todo el mundo. Vamos a ver el soporte 24-7 también y eso es lo que nos va a ayudar a todo esto. Sí, claro. Si hay algún error o cualquier cosa, eso se corregirá bajo soporte, porque como está siendo automático, siempre una máquina no es una persona. Igual que las personas siempre pueden tener errores. Por las máquinas también. No sé si se ve la pantalla. Sí, se ve perfectamente. De CryptoFamily, la información necesaria, esto es el saldo sobre todo, muy importante tener el saldo, conocer el saldo para que coincida con la nueva plataforma. Los paquetes que se han comprado o renovado, esta información también es importante. Perdón, disculpen. Javi, desconectémonos desde que ya Nati mandó el nuevo link, por favor. Perfecto, perfecto. Sí, mejor. ¿Cómo está el link? Ahora seguimos. Vamos. ¿Por dónde está el nuevo link? ¿Cómo llama el grupo? Es CryptoFamily, soporte no oficial de Telegram. ¿Cómo se llama? Disculpe. CryptoFamily, soporte no oficial. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. No lo encuentro así, CryptoFamily, soporte no oficial. Búscalo bien, porque en Telegram así está. Sí, no, lo estoy en Telegram, Crypto con Y, ¿verdad? Family también con Y al final, soporte no oficial, pero me salen tres, CryptoFamily Trading, CryptoFamily. No, es Cripto, sí, Cripto, C-R-I-P-T-O. Y Family, pues Family, con Y al final. Correcto, soporte no oficial, no lo tengo. Ahí está el link, ahí está el link, ya lo he visto. Tiene que ver si el canal es un canal abierto, si es un canal abierto puede encontrarlo cualquiera, por eso un canal privado no lo van a poder encontrar. Acabo de pegar el link que está en el Telegram. En el Messenger, ahorita copien el link que está en el mensaje de aquí del Meet. Muy bien. ¿Te pregunto nada? Otra vez se me quedó la pregunta a medias de escucharte. ¿Hasta cuándo tenemos límite de cambiar el perfil de la persona en las páginas? O sea, ¿hasta cuándo hay tiempo límite para cambiar el perfil? El perfil, si te refieres al teléfono y al email. No, a la persona. No lo vas a poder cambiar nunca. Pero antes se podía, ¿no es cierto? Sí, antes se podía, ahora no se puede cambiar. Ya no se puede cambiar. No se puede cambiar. Si una persona quedó con dos perfiles, ¿qué pasa? Si quedó con dos cuentas. Va a tener que elegir qué cuenta es la que quiere perder. Ok. Y cualquier gráfico. ¿Jerónimo? Sí, aquí estoy. Ah, vale. No sé si me habías preguntado alguna otra cosa porque se me faltó un poco. No, ya después de esa noticia quedé muy triste, ya no más. Ya. Bueno. Sigo con esta listita. Gabriel, ah, Gabriel ya la llamé. Ah, ya está. Pues ya terminé con la lista de antes. Así que empezamos con la nueva lista de personas que quieren preguntar. Vamos a ver. Mariana. Mariana, ¿dónde estás? No te veo. Hola, Nati, ¿cómo estás? Aquí. ¿Qué tal, Mariana? Bien. Hola, hola a todos. Muy buenas noches. Días, perdón, por acaso son días. Bueno, a ver, te cuento. Yo tengo un par de preguntitas, pero así súper puntuales. Me disculpa si alguna de pronto ya la respondiste en el Zoom. Sí, sí, sí. Es que como han nacido varias partes, hay gente que pudo entrar antes y otras que no. Listo. Mira, la primera es que me han preguntado algunos que qué pasaría si algún usuario llegara a fallecer. Eso, sí. Obviamente en ese caso se manda un certificado y la empresa aprobará que la cuenta pase a las manos de sus sucesores. O sea, si se puede, no hay ningún inconveniente. Exactamente. Ah, ok. Esa era la primera. La segunda, si la persona quiere hacerlo en la tarjeta, ¿cuánto se demorará? O sea, sí, es decir, la persona la puede solicitar automáticamente cuánto va a demorar el envío o cómo sería ese proceso con la tarjeta. La tarjeta la vamos a poder pedir entre tres y cuatro semanas desde que se active la página y no sabría decirte cuánto tiempo tarda en llegar, pero no creo que tarde mucho. Ok, listo. Perfecto. El tercero creo que sí lo has respondido, me parece mucho, pero pues mejor quisiera aclararlo. Yo conozco pues lo que uno entiende de cómo va a funcionar el pool 2, pero en ciertos momentos he escuchado que mencionas que las personas en cierta fecha uno les diga activen la cuenta, activen el voucher en determinada fecha. O sea, ¿va a haber un tiempo en días para uno regalar los vouchers o uno sí va a tener el mes completo para regalar los vouchers y que la persona se active? Tú puedes regalar el voucher en cualquier momento. Eso no hay ningún límite de tiempo, de nada. Mientras tú tengas saldo en la pool 2, tú puedes generar todos los vouchers que tú quieras. No hay ningún problema. El único límite es el dinero que tú tengas en la pool 2. Ah, ok, listo. Pensé que era que había una sola fecha específica para regalar todos los vouchers y que así... No, 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 eso estuvimos hablando antes porque una persona preguntó y lo que dijimos fue si tú quieres sacar todo tu dinero de la pool 2, pues junta toda la gente que tú quieras poner y que activen todos el voucher el mismo día, así juntarás más porcentaje en el mismo día, por lo tanto más dinero. Ok, ¿afecta si la persona paga o no los 10 dólares de mantenimiento? Máximo, los micrófonos, por favor. Apaguen los micrófonos. Tenemos 30 días desde el momento en el que esté activa la página nueva para apagar los 10 BUSD. Eso nosotros. Los nuevos miembros, todavía no tengo claro esa información y las opciones son dos. Las dos opciones me las dijo Nebolla en distintos momentos y estoy esperando que me confirme cuál es la real porque él me habla de Payout Day y no sé si es porque de Payout se refiere también cuando recibimos los pagos del NFT. Entonces, las opciones son dos. O la nueva persona que se registre y compre un Family NFT, ya sea sin invitación o con voucher, cuando una persona compra el Family NFT, una opción es que tenga esos 9 primeros días antes del día 10, que es cuando el Family NFT empieza a generar para pagar esos 10 BUSD. Y la otra opción es que lo tenga que pagar antes de retirar, lo que para mí no tiene mucho sentido por muchas razones. Por lo que yo lo que les digo es que cuenten con que las personas nuevas tengan que pagar los 10 BUSD antes del día 10, después de haber comprado su primer Family NFT o después de haber activado el voucher que ustedes les van a regalar. ¿Pero afecta la liberación del 1% el hecho de que paguen o no los 10 dólares? No, Neboya me dijo a mí que en el momento en el que se activa el voucher, automáticamente el dinero pasa de la 2 a la 1. Ah, ok, perfecto, listo, nada, cerra la otra. La siguiente es, veo que siempre mencionas Metamask, ¿no vamos a poder utilizar la de Trust Wallet? Sí, puedes utilizar Trust Wallet y también se puede usar la Binance Chain Wallet, que es una wallet más o menos como sería Metamask o Trust Wallet de Binance. Que también funciona y también se puede conectar con PancakeSwap. Ah, ok, no va a haber ningún inconveniente, no es que toque obligatoriamente Metamask. No. Sí o sí. No. Ah, ok. No, hablamos de Trust Wallet porque hay muchos casos de hackeo con Trust Wallet. Ah. Hay muchos casos de hackeo. Entonces, Trust Wallet directamente no la recomendamos. Ah, ok. Ok, ok, listo. Y la última. Yo estuve ayudando a gente con Trust Wallet, ¿vale? Con Trust Wallet a intentar que Binance le devolviese el dinero. Y no sé si lo han conseguido, pero es que hay muchos problemas. Con Trust Wallet es caótico porque es que lo hackean muy rápido. Es muy sencillo de hackear. Dame un segundo que voy a buscar una velita, por lo menos, para tener una lucecita acá. Les cuento, mientras que llegan a ti, que tuve una experiencia súper dura, pero es que fue sin querer. O sea, yo no había leído lo del WePay, pero todavía no había salido. Un meeting romántico con velas. Y entonces llegué y yo no sabía lo de la penalización si tú enviabas de una billetera a otra. Y yo envié Family Token de Trust Wallet a Metamask. Envié un valor y cuando revisé el Metamask, pues claro, me ha llevado muchísimo menos. Le dije, ¿qué pasó acá? Y claro, cuando revisé, efectivamente me habían cobrado la penalización de 30%. Recomendación por no leer los detalles de las, de las, de los Family Token, sí, tenas. Y la última pregunta es sobre los validadores. ¿Ese tema cómo está, si se va a poder todavía o si todavía no se tiene información? No tengo información de eso. No tengo nada de información de los validadores. Por ahora, de ese Pool 4, simplemente se activan los 2 mil dólares para cada NFT. ¿Se puede activar la cantidad que uno quiera? Sí, correcto. Cualquier cantidad de NFT de minería. Y lo que comentábamos antes es que el Family NFT también va a estar en la Pool 4. O sea, que vas a poder comprar paquetes. Sí, desde la 4. Ok. Eso es, ya les digo, no, esto no lo tomen como que está firmado y sellado porque hay que confirmarlo. No era la idea inicial. Está programado así y estoy esperando que Nebolla me diga que sigue así. Pero el Family NFT actualmente está en la Pool 4. Listo, Nati. Eres muy amable. Muchísimas gracias por todo tu trabajo. Para ti, Mariana. Un besito, guapa. Gracias. Cuídate. Seguimos con Isabel Zapata. Isabel Zapata. Muy buenas tardes para todos desde Colombia. Buenas tardes. De antemano. Nati, Dios la bendiga. Y le aumente toda esa paciencia, toda esa dedicación como líder que has tenido con todos nosotros en brindarnos este espacio tan espectacular para personas que ya tienen una experiencia amplia y para los que apenas estamos, pues, ingresando a este mundo digital. Gracias. Bueno, mi pregunta son dos. Como lo decía, soy muy nueva en temas de negocios digitales. En cuanto a los retiros, los retiros vendrían exactamente a las direcciones de billeteras que mandemos de Metamax. Exactamente. Y ya de ahí haríamos el intercambio en PayKetswap. Exacto. Ah, ok. Así mismo. Exacto. Bueno, eso por un lado. Y por otro, con el Pol2, si uno tiene, por decir, 500 dólares, un ejemplo, y solamente tenga, pues, de pronto la posibilidad de dártelos a otros miembros de la familia. Yo no soy de muchos parientes acá en Colombia. Un ejemplo, que uno quiera dividir esos 500 dólares en dos personas, 250 y 250, eso se puede hacer. No. Solamente un Family NFT, o sea, un voucher con valor de 24 dólares por persona. Tú luego le puedes regalar lo que tú quieras, obviamente, igual que has hecho antes, si lo has hecho. Pero no con los vouchers. Los vouchers es un voucher por cada miembro nuevo que tú invites. Ah, ok, Nati. No, era solamente esas dos preguntas sencillas. Ok. Te agradezco, Alma. Gracias, Isabel. Hasta luego. Seguimos con Lady Rangel Araujo, por favor. Hola, Nati. Buenas tardes. Hola, Lady, ¿qué tal? Saludos a todos. Este, Nati, bueno, entre tardes, hace un momento lo comentaba con Javi y el otro, el grupo, mientras se te había ido la luz. Se me fue otra vez ahora, como verás, pero tengo conexión con el móvil ahora. Qué malo. Bueno, este, Nati, no, hacía la consulta, ya me respondieron la primera pregunta. La segunda, ¿a partir de qué fecha se pueden hacer los retiros? ¿Ya se tiene fecha para eso? No está nada confirmado porque cualquier cosa puede pasar. La idea es que podamos retirar el primero de febrero. Ok. Si todo sigue como va y todo va suavecito y sin inconvenientes, el primero de febrero estaríamos retirando. Ese es el plan. En nombre de Dios. Este, hablamos del pool 1, 2, 3, 4. Se sabe que desde el pool 1 solamente se puede retirar. Perfecto. Si yo quiero invitar a otras personas, bueno, más o menos he estado discutiendo. Perdona que te interrumpo un poquito. Desde la pool 1 no solo se puede retirar. De la pool 1 tú puedes retirar o puedes también mandar de la pool 1 a cualquiera de las otras pools. Tuyas, no a otros miembros, a tus otras pools. Ah, buenísimo, buenísimo. Muy bueno. Ya me respondiste las otras preguntas entonces, Nati. Ya, gracias por eso. Le cedo el lugar a otro, ¿sí? Que quiera hacer preguntas. Y aquí me quedo. Gracias, Lady. Sí, gracias. Chao, Nati, cuídate. Adiós. Rosa Ayd. Rosa Ayd. Otra cosa, si hay gente que ya con una pregunta de un compañero. Ah, igual ya. La respuesta, baje la mano para dejar preguntas a lo mejor más importantes o a lo mejor que no haya. John Díaz, por favor. John Díaz. Bueno, sí, buenos días. Hola, ¿qué tal, John? Bien, gracias. Veo, una preguntita. Esto, digamos, yo, por ejemplo, en mi caso, pues, decido a la muchacha para dedicar, si no me gusta, pues, de pronto invitar a mucha gente. Pero sí en la página, en este momento yo tengo tres cuentas que le di una hermana mía y una a una hermana. Pero, pues, ellos no saben mucho, tienen mucho el tema de eso. Yo desde mi teléfono puedo manejar esas cuentas o solamente puedo una cuenta por teléfono. Tú puedes manejar todas las cuentas que tú quieras y hacer, ayudar a todas las personas que tú quieras, pero esas personas tienen que hacer el KYC. Sí. Si el selfie va a ser solo selfie o si va a ser con el documento. Ah, ok. Ya después de que ellos hagan el KYC, si yo, yo puedo, digamos, desde mi teléfono ingresar a la cuenta de ellos y cuadrar eso. Sí. Manejarlo. Sí. Vale, vale, muchas gracias. De nada. Esa era mi pregunta, muchas gracias. Gracias. Ybet Padilla, por favor. Hola, Ybet. Hola, Nati. Un placer estar aquí contigo. Buenas. Bueno, corazón hermoso. Gracias a ti por este espacio. Yo tengo varias preguntas. La primera, como vamos a poder renovar con el 50%, que sería a 12 dólares, mi pregunta es, los vouchers no van con ese 50%, van 100%, 24 dólares. Claro. Ok, bueno, la segunda pregunta. O sea, 12 es el precio de renovación. Todos los families en NFTs nuevos son a 24. A 24, perfecto. Otra pregunta, para lo que es el NFT, porque uno en ese pool tiene que tener 2,000 dólares reunidos para poder tener el NFT y poder generar los 10 dólares diarios, ¿cierto? Por un año. Por cinco años, perdón. Ahora, mi pregunta es, como yo empecé tarde en CryptoFamily, no empecé desde el principio, por lo menos si yo en ese pool solamente tengo 800 dólares, ¿qué tiempo me dan para yo lograr reunir los 2,000 dólares para el NFT? Tú vas a poder comprar el Family NFT desde la pool 4. Ok, 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 me puedo ayudar con el pool 4 para poder, perfecto, ok, me parece súper. Bueno, la última pregunta. El Family NFT está en la pool 4. Entonces, tú vas a tener opción de comprar con la pool 4 el NFT de minería o el Family NFT o el NFT de validador, que no sé si todavía va a estar cuando lancemos o vamos a tener que esperar un poquito. Ok, bueno, mi tercera pregunta es en cuanto al retiro y en cuanto al CAIC. Por lo general, en cualquier plataforma donde uno entra, donde se hacen transferencias, donde se hacen retiros, donde se hacen envíos, uno tiene que realizar un CAIC para poder hacer un retiro. Pero, ¿así va a ser en CryptoFamily? Así va a ser en CryptoFamily, sí señora. Por darte un ejemplo, si el primero de febrero nos dicen, ya podemos retirar, antes de hacer el retiro debemos hacer el CAIC. Absolutamente. Sí, quería tener eso claro porque de pronto hay personas que es importante tener ese. El plan es que tengamos el día 31, el plan es que el día 31 tengamos todo el día para hacer el KYC. Bueno, bueno, en el nombre de Dios que sea el primero. Bueno, mi corazón, muchas gracias. A ti, Beth. Adiós a tu bebé. Bueno, pues, adiós. Bueno, seguimos con Marina, mi Marina querida. ¿Dónde estás, Marina Umpierrez? Ay, Nati, hola, 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 hola. Hola. Hola, hola, buenas noches. ¿Qué pasó? ¿Yo tenía la mano levantada? Ah, sí. Ah, perdón. No tengo preguntas. Tengo yo, que estamos los dos metidos. Ah, los dos, Marina Umpierrez. Y me han dado las preguntas, yo no. Ay, perdonad. Hola. Mira, hola, chicas. Rápidamente, mira, es con respecto a los chicos. Sí, claro, me pregunta, él cumple 16 años justamente en marzo. Él quiere preguntar qué va a necesitar para sacar el dinero. Una autorización vuestra firmada. Y esa autorización, ¿qué va? ¿Directamente un papel escrito o hay un...? Vamos a tener instrucciones al respecto. Vale, pues esa era. Tengo que hacer a través de soporte. Esto va a ser a través de soporte. Vale, vale. Otra cosa, el dinero, porque justamente se ha cortado y fue interesante. El dinero que podamos meter en la tarjeta de Dubai, ¿esa tarjeta se va a poder utilizar y te va a hacer el cambio directamente de Family Token a dólares o hay que hacerlo? No, la tarjeta lo va a hacer. La tarjeta lo hace. Perfecto. Esas eran las preguntas. Muy bien. Gracias, Juan Carlos. Ya os dejo, Marina. Chao, chao. Nos vemos prontito. Besitos. Sí, sí. Y nos vemos prontito. Bye. Josefina. Hola, Josefina. Hola, Nati. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bueno, no sé si es una pregunta o la verdad es como una duda que tengo, no sé. No sé si se recuerdan que una vez en un Zoom se habló, fue mi caso, por ejemplo, yo compré, creo que en noviembre, 100 dólares en Family Token. Creo que estaba con los tres ceros o algo así, o la verdad no sé, estaba comenzando. Y yo debía recibir, según mi cuenta, eran 235,000 Family Token y solamente recibí 170 y algo. Pensé que todo se había ido en los feed, las cosas, me pareció bien poquito. Sin embargo, luego en un Zoom alguien dijo, no, es que eso fue un error, que se hizo a través de no sé quién, que se fue, que bla, 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 que no sé qué. ¿Eso va a quedar así o le van a dar algún tipo de solución? Si tú tienes la información, puedes recoger la información de lo que pagaste, de lo que fue, eso podemos contactar con soporte e investigarlo, pedir que lo investiguen. Ok, 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 perfecto. Eso fue por una parte. Y la otra, que es bien sencillita, entiendo que cuando se haga el lanzamiento, ¿verdad? De la página o de la plataforma, no sabemos a qué precio va a estar el Family Token, pero supongamos que esté en 50 centavos, que ya va a ser muy bueno. Entonces podremos tener el chance de comprar el Family Token, ¿verdad? Cualquier cantidad, 100, 200, 500, lo que sea, ¿verdad? Ya que, como tú acabas de decir, y muchos lo acaban de decir, se va para la Luna y, bueno, supongamos que en cuestión de días o semanas o meses, pues, habrá sido una tremenda inversión. Sí, sí, así es. En cuanto, en cuanto el, o sea, en cuanto Nebolla, haga, publica la dirección del contrato. Obvio que se va a publicar en todas las redes sociales, se va a publicar en el grupo y ahí todo el mundo, pues, puede comprar. O los que ya tienen el Family Token, si quieren vender, cosa que sería un poco tontería, se pueden vender. Perfecto, perfecto. Entonces, eso era lo mío. Gracias y bueno. Genial, a ti, Josefina, un placer. Gracias, igualmente. Gracias. Tenemos otra vez a Ricardo de Ibiza. De Suiza, de Suiza. Ah, de Suiza. De Suiza. Me entendí mal antes. No, tengo otra pequeña pregunta. ¿Puedes las personas que compraron? Las personas que compraron las monedas, pero no son usuarios de CryptoFamily. ¿Completar la promoción de la duplicación o no? Sí, sí, absolutamente. Todos los holders pueden completar la promoción. De hecho, hay unos cuantos. En redes sociales tengo unos cuantos. Bueno. Porque no son miembros aún. Y otra pregunta. Por ejemplo, yo tengo mi cuenta con mi madre. O sea, mi cuenta es debajo la cuenta de mi madre. ¿Se puede hacer que se ponga por el retiro la misma cuenta? No. ¿No? No. Cada usuario. Cada usuario tiene una cuenta. Una billetera distinta, sí. Bueno, bueno, bueno. Bueno, ok. Y se puede. Ahora no está cargada. La vamos a cargar con la nueva plataforma. Exacto. En la nueva plataforma vas a tener la oportunidad de comunicar tu billetera. De ponerla. Ok, ok. Para cambiarla vas a tener que ponerte en contacto con SoCorte. No, no, no cambiarla. Ponerla por la primera vez. Vale, eso, sí. Para ponerla la primera vez, todos vamos a tener que poner nuestra billetera en la nueva plataforma. Así mañana será. Aunque hayamos comunicado ya, aquella vez, en aquel formulario que comunicamos nuestra billetera. Sí, sí, sí. Ya lo hice, ya lo hice. Sí, eso no se va a tener en cuenta. Vamos a tener que ingresarla ahora en la nueva plataforma. Bueno. Gracias, gracias. A ti, Ricardo. Gracias. Seguimos con Albita Agudelo, por favor. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Desde acá, desde Colombia. Nati, yo tengo una pregunta o de pronto reafirmar algo con respecto a los vouchers. Cuando tú dijiste que había que invitar a 100 personas nuevas, ¿es obligatorio? Por lo menos. No, yo no dije que haya que invitar a 100 personas. No anden diciendo eso por ahí después que me caen todos a mí. Bueno, lo que hay que ir a matarme. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que la única forma de sacar todo el total de la billetera pool 2 es meter 100 personas en el mismo día. Que es imposible, porque si contamos porque tenemos que pagar cada voucher. Pero me refiero a que no. Listo. Ok, bueno, que ustedes lo malinterpreten. Bueno, por lo menos yo tengo dos cuentas. Una que me acumuló 4.293 dólares. Ya todos los paquetes se me vencieron. Y tengo una que tiene mil y algo de dólares, más un retiro que nunca me llegó. Entonces, si yo saco la cuenta de mi segunda cuenta, tendría disponible para 4, para 44 personas. Si de cada una me paga el 1%, a mí me llegarían 44 dólares. Si lo hago en el mismo día. 44 personas, 44 dólares, te llegarían, sí, te llegarían 44 dólares de un dólar de comisión por cada familia NFT. Más el 1%, o sea, el 44%, si las pones a todas el mismo día, el 44% de lo que tengas en la pool 2. Ok, listo. Y entran todas el mismo día. Para el FNT, sí, que hay que acumular 2.000 dólares. Si yo por lo menos ese pool 2, yo no lo comparto con otras personas, no lo puedo acumular para completar 2.000 dólares del NFT. No. No. Obligatorio. Tú puedes mandar, lo que puedes hacer en el NFT, en la pool 4, si a ti no te alcanza para comprar algo, de lo que quieras ahí, puedes pasar dinero de la pool 1 a la pool 4. Oh. Pero solo de la pool 1 a la 4. Listo. Tengo invitado que nada más compraron un paquete. O sea, nada más hicieron una inversión, o sea, que no tienen mucho, como decir, para repartir ese 25% en cada uno de los pools. ¿Qué pasaría con ellos? Ellos, o sea, si ellos compraron solo un paquete, van a tener 160 dólares. Y les va a caer 40 dólares en cada pool. Lo que van a hacer ellos va, si van a tener 40 dólares en cada pool, van a pasar los 40 que tienen en la pool 1 a la pool 4, consiguen 80 dólares en la 4. Compran 3 Family NFT, esperan a seguir generando y van comprando más Family NFT, así es lo que tienen que hacer. Ok. Y con el saldo que les queda en la pool 2, igual tienen que mover a nuevos usuarios. Sí, ellos en este caso van a tener 40 dólares en la pool 2, pueden invitar ese día a una persona y luego esperar a generar 24, a tener 24 para poder invitar a otra. Ok. Muchas gracias, muy amable. De nada, de nada, Albita. Adela Vélez. Adela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, en realidad he escuchado todas las preguntas y las he estado anotando, pero hay algo que yo quisiera saber. Por ejemplo, en la pool 4 que compra la NFT, ahí se compra la minería, ¿verdad? Quería saber, al comprar la minería, ¿esa es la computadora que se compra? Tú no vas a recibir la computadora, eso ha cambiado. No va a ser como antes que íbamos a recibir los portátiles y tal, porque eso era bastante peligroso, porque estos ordenadores tienen que estar constantemente conectados, no se puede caer la luz, como me pasó ahora aquí. Yo vivo en España y no tengo luz. Entonces, eso no va a ser así. Tú lo que estás, digamos, es alquilando un equipo de minería durante cinco años. Con el NFT de minería es eso, es alquilar un equipo de minería durante cinco años. Ok. ¿Y cuánto es el costo de eso? ¿Dos mil? Dos mil dólares y te paga diez dólares al día durante cinco años. Ok, muchísimas gracias. Bueno, por lo demás, no tengo más preguntas, pues, gracias, Nati. Que tengas un excelente día. Muchas gracias, tú también. No sé cómo se pronuncia este nombre, Giyel, Giyel, Hayel, o algo así. Hola, Nati. ¿Qué tal? Hola, Giyel. Hola, Giyel, sería de Uruguay. Giyel, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por todo lo que estás haciendo. Realmente, sos una luz en el camino. Corazón, mi pregunta es muy simple, en realidad. Si nosotros le regalamos a alguien un voucher y esta persona, por alguna razón, no se activa en su cuenta, ya sea que no haga el CAIC o no pague los diez dólares o lo que sea, básicamente que no quiera hacer el CAIC, por ejemplo, ¿no? Este voucher se pierde, ¿verdad? Si la persona activó el voucher, está perdido. ¿Activarlo significa que yo ya se lo haya transferido internamente? No, significa que ella, esa persona, haya, o sea, el sistema es así. Tú, la persona se tiene que registrar con tu enlace de invitación y crear su cuenta. Una vez la persona esté dentro del sistema, va a ir a la pool 4 y va a decir, quiero comprar el Family NFT. Y cuando lo va a pagar, va a seleccionar pagar con voucher. Y ahí va a tener que poner el código de tu voucher. Entonces, compra un Family NFT pagando con tu voucher. Eso es lo que se considera el uso o activación del voucher. Si eso está hecho, el voucher ya no sirve, porque ya se usó. Ok. Así es que, pero en ningún caso hay un posible retorno de ese voucher a mi back office, digamos. No. Ah, ok. Eso era lo que quería saber, porque muchas veces la gente se arrepiente y dice, no, yo no voy a hacer el caicé o cosas así. Y tal. Como que se queda bien. Mejor explicar bien todo lo que tienen que hacer antes. Muchísimas gracias, Nati. De nada, Giel. Un besito. Sandra Luz, Sandra Luz, Bones, Ortega. Hola. Hola. Hola, gracias. Pues mira, un placer y un gusto de escucharte y de verte y agradecerte todo lo que has hecho. Gracias. Más que pregunta, a mí me gustaría que nos dijeras en general, porque yo creo que por eso preguntamos todos, en general, la infinidad de beneficios, aunque no nos digas todos, de esta maravillosa CryptoFamily, que esperamos con todo el corazón, que yo empecé desde el inicio. Y pues sí fue un sufrir, pero hoy en día creo que ya está puesta la bendición y va a ser para todos. A mí me gustaría escuchar de ti, algunos, ya los escuché, pero escuchar de ti esos beneficios como más importantes de haber esperado de esta gran espera. Y bendiciones para ti y bendiciones para ti y para todos. Gracias. Gracias, Sandra. Bueno, como ese no es el objetivo de este Zoom, no voy a hacer lo que me estás pidiendo, perdona. Yo he hecho todos los videos que están en YouTube y tienes en YouTube un video que se llama ¿Por qué CryptoFamily? Ese video explica muy básicamente cuáles son los beneficios de CryptoFamily. CryptoFamily es una puerta de entrada fantástica para cualquier persona que no sepa nada de esto. Es perfecto porque tú entras de una manera muy fácil, ya sea por invitación o comprando Family Token con tu tarjeta de crédito. Bueno, estás ganando dinero, un dinero que hoy no pagan ninguna para la plataforma, paga lo que está pagando CryptoFamily. Y estás ganando de forma pasiva total sin saber absolutamente nada. Y mientras estás haciendo eso, vas aprendiendo. Y luego el tercer beneficio, así muy breve, esto que te estoy diciendo muy breve, con la tarjeta de CryptoFamily es ya la plataforma que tiene todo. Fácil de entrar, fácil de operar, fácil de ganar y fácil de retirar. Ya está. Eso para la gente que es nuevo en este mundo. Para los que ya estamos en este mundo desde hace tiempo, pues un 8% al día que se puede componer, no sé, a mí, yo firmo. Muchas gracias, Nati. Gracias por todo. Sí, un gusto. Paul Salien Borrell. Paul Salien Borrell, por favor. Buenas tardes, ¿se me oye claro? Hola, Paul. Sí, perfecta. Hay que ver qué mala que eres, mira que no quieres decirles las bondades. Pero es verdad, sí que ya está todo dicho eso. Bueno, vale, pues ahora yo voy a decir una recomendación por la cual no deberías de vender jamás tus Family Token ahora mismo. Porque la que nos espera es la leche. Así es. Y eso sin que, ahora sí te voy a comprometer un poquito. Voy a intentar que vuelva a mi luz. En una pregunta que tú sabes bien la respuesta, ¿puedes explicar qué contratos futuros a futuros tiene ya pactados Crypto Family? No, no puedo. Bueno, no puede, no puede, está bien, está bien, no puede. Pero yo sí. Voy a ser un poco malo, yo voy a ser un poco malo. Voy a ser un poco malo. Recordemos, hagamos un poquito de memoria. Paul, perdona. Vamos a lo que estamos. Estoy contestando preguntas. Vale. Que si no, si cada uno se explaya y dice lo que quiere y nos podemos filosofar, esto se va. Está bien. Llevamos ya una hora y media. Acuérdense solamente de un detalle. Dos horas y media. Acuérdense solamente de un detalle. Que Neboja dijo que quiere llevar a Crypto Family al valor de una moneda estable en valor de un kilo de oro que son 61 mil dólares. Así que solamente para que ustedes tengan en mente a dónde quiere llegar este proyecto. Solamente. Si venden ahora. Dejen que crezca. Dejen que crezca. Gracias, Paul. Javi. Javi y Lara. Javi. Tu turno. Ha llegado. Vale. Ahora puedo hablar. Primero, el mínimo de retiro, para que la gente también, si tiene preguntas sobre ello, será 50 dólares, ¿no? 99. Ah, 99 dólares. Pues mira. Yo tenía en cuenta 50. Está en el white paper. En el white paper. Vale. Yo es que no he tenido tiempo para leer el nuevo white paper. No pasa nada. Te lo perdono. He tenido mucha complicación. Y otra cosa era, ¿se acabará podiendo retirar en Binance o en cualquiera otra o se va a acabar haciendo una blockchain? Eso era lo que tenía en proyecto. Sí, el proyecto sigue en pie. Sigue en pie. En la misma, entiendo que en la misma plataforma un enlace que le... Porque no sé si en la página web que está se puede hacer. O sea, en la URL. En la página web que estamos ahora, esta que vamos a tener, tiene una conexión con el contrato inteligente. Directamente sería deshacer esa conexión y conectar con la blockchain. Vale. Era eso. Simplemente matizaciones para que la gente vaya entendiendo que... Yo sé que van a hacer una blockchain porque he estado con vosotros un montón de tiempo, pero quería saber si era todavía proyecto pensado. Eso está. Si lo miras en nuestro mapa de ruta, sigue estando ahí. No he tenido tiempo. Llevo tres semanas muy, 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 muy liado. Ay, la gata me está mordiendo. Llevo muy liando todo. A leerse el white paper, todo el mundo. Sí, sí, me lo tengo que leer, me lo tengo que leer. Vale, muchas gracias. Serán solamente esas dos aclaraciones. A ti, Cavi. A ti. Un besito. Tengo a Johnny Castillo, mi emisor de YouTube. Hola, Nati. Buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Perdón, Johnny. Estoy retransmitiendo yo porque no estaba retransmitiendo tú. Si vas a retransmitir, dejo de retransmitir yo. No, 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 no. Cómo no, queda tranquilo. Retransmita a todos. Es igual, somos la misma gente. Somos la misma gente. No, pero es que mi canal no es para eso. Por eso lo digo. Que nos estábamos peleando por followers. No, no, no. Todo lo contrario. Prefiero que retransmita a él. Por eso lo digo. Porque mi canal no es de este tipo de cosas. No, no, no. Vila, no. Es que tuve problemas con la conexión con internet por aquí, por mi zona. Y fue imposible comunicar. Y bien, le avisé al grupo. Le avisé a todos. Pero bueno, tengo grabado ahorita. Eso sí lo voy a hacer. Bueno, subí igualito. Voy a subir igualito la grabación que tomó hasta ahorita. Nati, gracias hermano. Gracias Javi. Mira, una pregunta. Yo, cuando pagué por lo menos lo de mi hija, pues yo voy a abrir una cuenta a mi hija. Y deposito lo de los juegos. Ay, los juegos. Ajá. Yo lo hice desde mi, la metamask, mía. Ajá. Pero hice los dos pagos. El de mi hija y el mío. Sí. Eso, ajá. ¿Cómo se hace en ese caso? ¿Tengo que sacarle a ella, aparte ahora, su billetera? Ella es menor de edad, tiene 16 años. 16. Sí. ¿Cómo hago en ese caso con ella? Lo del pago no tiene nada que ver. Porque yo, por ejemplo, he hecho el pago a 30 personas desde mi billetera. Eso no tiene nada que ver. A tu hija, como tu hija tiene 16 años, ella va a poder retirar de Brickta Family con una autorización tuya y de su mamá. Si tienen los dos la patria potestad, tiene que firmar los dos. Y ella va a poder retirar. Los mayores de 16 años, o sea, 16 y 17 años pueden retirar con la autorización firmada de los papás. Perfecto. Los menores de 16, de 0 a 15 años, pueden tener la cuenta, la cuenta va a ganar dinero, va a generar, va a tener su staking, va a tener todo, pero no pueden retirar. Esos niños de 0 a 15 años, de 0 a 15 años, pueden retirar si esos niños tienen algún problema o emergencia médica y sea necesario ese dinero. Ya. Ok, sí, era mi duda, era mi duda. Gracias, amiga mía. De nada, Johnny. Gracias a todos. Un abrazo a todos. Un abrazo. Un abrazo, chao. Tengo a Isidro Aguilar. Isidro, Isidro, aquí estás. Hola, Nati, buenas tardes. Hola, Isidro, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo tengo una duda, mire, yo tenía dos cuentas y hace tiempo por los unos dijeron que no podía uno trabajar las cuentas a menos de que la cambiara de nombre, ¿sí? Bueno, yo hice eso, pero ahora estoy escuchando que hay que hacer el CAIC, pero resulta que como los pagos iban a salir en noviembre, a la persona se le vencía su credencial, su INE, en diciembre. Y resulta que ahora me preocupa eso porque a la persona que le cambió mi cuenta ya se le venció su credencial y no sé qué tanto dure para renovarse ese tipo de documento. ¿Habrá algún problema ahí por ese lado? O sea, no vas a tener problema. La cuenta va a seguir operando, solo que hasta que esa persona no aporte un documento, que puede ser el INE o puede ser la licencia de conducir. Cualquier documento con foto, porque el CAIC de CryptoFamily es un CAIC interno, ¿vale? Entonces, simplemente queremos comprobar que el nombre y la foto de la persona se corresponde, ¿no? Con el documento. Entonces, podemos esperar. O sea, la cuenta puede seguir funcionando, solo que no va a poder retirar hasta que no complete el CAIC. Ok, esa era mi duda. Entonces, ¿no se pierde la cuenta? No. Sigue, sigue hasta que esa persona aporte el documento. ¿El INE lo saca? Lo que sí es importante, lo que sí recuerdo cada media hora, el pago de los 10 BUSD tiene que hacerse antes de 30 días desde haber empezado la página nueva. Sí, eso ya se hizo desde el principio. Si empezamos mañana, que es 30, pues tendremos hasta el 2, no sé si este año es bisiesto o no, 1 de marzo. Pongamos, como he dicho yo, en la cabeza tienen que tener el 28 de febrero para completar los 10 BUSD, para no quedar a último momento y que surja un problema y se pierda la cuenta. Ok, muchas gracias. 28 de febrero, última fecha para pagar los 10 BUSD. Ok, gracias. El INE no tiene ningún problema para sacarlo, ¿eh? En 10 días máximo tiene su nuevo INE. Es nomás que saque una cita en el INE de donde él viva, le toman su foto y a los 5 o 10 días tiene su INE nuevo. Ok, gracias. Gracias, Isidro. Duber Camargo. Hola, buenas. Natalia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas. A ver, a mí me queda una duda o una inquietud. En el, en los, bueno, en la, en el punto 2, donde están los, ¿cómo es que se llaman? Los vouchers. Los vouchers. Si yo no tengo o no consigo personas a las cuales entregarle esos vouchers, esa, digamos, ese 25% que genera ese punto, se pierde, pasan a otra, a otra de las, como de las plataformas o eso, ¿qué pasa con eso? Cuando tú no usas el dinero que está en la pool 2, ese dinero se va a la pool de liquidez. Y el hecho de que el dinero que tú tienes en la pool 2 y de todas las personas que no vamos a usar todo el dinero que tenemos en la pool 2 se vaya a la liquidez, lo que va a hacer es que suba el precio del family token. Pero yo no voy a tener, digamos, ningún beneficio de eso. Como que no, todas tus pools, todas tus pools, Dubert, tienen family token. Tú lo que ganas con el family NFT son family token. Tú todos los días, 50 céntimos de dólar por cada family NFT que has comprado, 50 céntimos de dólar te van a cada una de las pools por cada family NFT que has comprado, y se convierten al precio del family token de ese día en family token. Tus pools guardan family token. Entonces, obvio que a ti te va a beneficiar muchísimo que suba el precio del family token. OK. ¿Sí? Gracias. De nada. Isaac Herrera. ¿Me escucha? Hola, ahora sí. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Isaac. Muchísimas gracias. Pregunta. Suponte que alguien tiene, no sé, en el pool 4 para comprar 10, 10, ¿cómo se llaman? 10 de 2,000. 10 partes de la minería, dices. Ajá, o 10, este, máquinas o, ¿cómo se llaman? Computadoras. Ah, ok, el mining, el NFT de minería, ¿te refieres? Ajá. Y que cuestan 2,000 dólares cada uno, completo. Ajá. ¿Sí? Este, ¿hay en existencia o va a seguir habiendo esa oportunidad de comprarlos o hay que...? De momento va a haber mucha existencia de eso. En el momento de que ya por algún motivo no se puedan atender, me imagino que estará deshabilitada la opción. Pero de todas maneras, tú vas a tener en el pool 4 el family NFT para que puedas gastar el dinero de la pool 4 en families NFT. Ok, muy bien. Otra pregunta rápida. Este, suponte que yo compré NFT y la tengo en una, en una, en una, una wallet de Trust. Este, al vender o al querer vender, este, también se tiene que usar la, la, el 9.9 nada más o se pueden vender todas. Ya sea en Trust Wallet, en Metamask o en la Binance Chain Wallet, en esas 3 billeteras que son las que vamos a poder usar, lo máximo que podemos vender usando la, de la aplicación descentralizada de PancakeSwap es el 9,99% al día. No al día, cada 24 horas. Lo digo porque a veces puede ser que pensemos que pasa un día y no han pasado 24 horas, cada 24 horas. 9,99%. Perfecto, gracias. De nada. Buen día a todos. Igualmente. Ángelo Parodi. Ángelo, no, Ángelo se me fue. Juan Cortés Santana. ¿Me escuchas? Hola, sí. Sí, buenos días. Sí. Aló. Vino Ángelo ahora. Esperamos. Adelante, adelante. Juan Cortés, esperamos a Ángelo que volvió. No, venga Ángelo, que era tu turno. Ángelo Parodi. No pasa nada, gracias. Bueno, bueno, gracias, Mati, porque son meses que sigo escuchándote, todo el mundo sigue escuchándote. Es muy precioso tu ayuda. Espérate que no te estoy escuchando, estoy apagando micrófonos. Perdona, vuelve a empezar, Ángelo. Sí, estaba agradeciendo por toda la ayuda que nos está dando en estos últimos meses. Un placer. Bueno, un abrazo desde Italia. Otra palabra. Sí, el tema, la pregunta la tengo sobre lo de la tarjeta, porque he escuchado, bueno, pregunta, pero me perdí la conexión y, bueno, todavía me falta algo. El tema de la tarjeta, lo que entendí que hay que tener el equivalente de $3,000 como guardado en el Apple III para que la tarjeta se pueda pedir la tarjeta. Y una vez que la tenemos, estos $3,000, el equivalente de $3,000, siempre hay que tenerlo como en stake. Sí, así es. Bueno. Y si yo cargo esta tarjeta con, qué sé yo, digamos, total $6,000, a decir, cualquier valor, yo puedo sacar $3,000 hasta que dejo el $3,000 en stake, ¿verdad? No, porque los $3,000 no es que estén en tu tarjeta. Los $3,000, no sé exactamente el acuerdo que habrá llegado Neboya con el banco. Los $3,000 están en tu pool 3. No es que estén en el banco ni tienen relación alguna con tu tarjeta. Tú si mandas $6,000 de tu pool 1 a la tarjeta, tú gastas esos $6,000. Y es como viene el tema de los 9.99%. Yo lo que tengo entendido es que la tarjeta puedes gastar, o sea, la pool 1 está en lista blanca. Entonces, tú de la pool 1 a tu cuenta de la tarjeta en el banco puedes mandar todo lo que tienes en la pool 1 sin pagar ninguna fee de penalización ni nada. Y luego está en el banco, entonces eso ya está fuera de la red de Binance. Entonces, tengo entendido de que tú vas a poder gastar todo el dinero en un día. Pero todavía no es cierto. No tengo la confirmación, pero la lógica me dice que va a ser así. Bueno, pero... Vamos a esperar, pero... Susi, yo estuve en un Zoom con Susi ayer y ella tiene este mismo pensamiento que yo. Pero bueno, es cierto que no está confirmado. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ángelo. Hasta luego. Juan Cortés Santana, ahora sí. Sí, ahora sí, buenos días. Hola, ¿qué tal? Mira, tengo una pregunta en especial relacionada con el pool 2. Pues dado que solamente se puede ofrecer un paquete en el voucher que yo voy a dar a una persona nueva, ¿cierto? Ajá. Entonces, mi pregunta es, si a esa persona no se le puede ceder más de un paquete y lo otro. Yo no puedo vender paquetes por aparte del pool 2. O sea, que si esa persona que yo le di un paquete en el voucher y ella quiere comprar más, por ejemplo, dice yo voy a comprar 10 paquetes, X cantidad de paquetes, ¿no se le pueden vender del pool 2? Esa duda la tengo. No. Del pool 2 solo puedes sacar vouchers de 24 dólares y cada persona solo puede tener un voucher. Entonces, si tú le has dado un voucher a esa persona, ya no le puedes dar más vouchers. Listo. Tú, si quieres ayudar a esa persona a conseguir a tener más paquetes, le puedes mandar Family Token a su billetera de depósito de CryptoFamily y para que ella persona pueda comprar más paquetes. Entonces, el mecanismo sería ese. Si tú quieres ayudar a una persona. Pero del pool 2 no le puedo vender más paquetes. No. O sea, no se pueden vender por otro lado ninguno, de ninguna forma. No, el pool 2 es solo para regalar y un Family NFT por cada miembro nuevo que traigas. Ok. Listo. Gracias. La otra. ¿Cómo hago para saber cuando esté la página de que si yo, si el pago de los 10 dólares se hizo efectivo o no? ¿Cómo hacemos para comprobar en ese evento? Esa información va a estar en el back office. Tú vas a poder ver que has pagado. Ah, listo. En el caso de que no se vea reflejado el pago, hay que volverlo a hacer, hay que hacerlo de nuevo. Ante la duda puedes volver a mandar el formulario. Yo les digo todos lo mismo. Ante la duda pueden volver a mandar el formulario porque no pasa nada porque lo envíen dos veces. Y la última pregunta, ¿cuál es el precio real del NFT? ¿Cómo hago yo para hacer la compra? O digamos, en el pool 4 es donde se encuentran. Entonces, ¿cómo hago para saber cuántos tengo? ¿Cuántos tienes? Vas a tener la información de las compras que has hecho de paquetes. Y el precio son 24 dólares. Para NFTs nuevos, para Family y NFT nuevos es de 24 dólares. Y para renovación es 12 dólares. Para renovación. Ah, ok. Lo que se han vencido antes. ¿Vale? Listo, listo. Ah, pero mira, la última. Entonces, cuando a mí se me vencieron. A mí, por ejemplo, el último se me venció en diciembre. Y no se sabe cómo hacer el procedimiento para renovarlos. O si yo en vez de renovarlos puedo hacer una compra nueva, ¿eso es factible? Pero, ¿por qué vas a hacer una compra nueva si los puedes renovar pagando la mitad? Comprar los nuevos te cuestan 24. Renovarlos te cuestan 12. Entonces, si tú tienes idea de seguir invirtiendo, lo que más te conviene es renovar los paquetes antiguos. Al renovarlos puede ser la misma cantidad. Vale, pues, no voy a volver a entrar porque ya estoy muy cansada. Listo. La última pregunta. Gracias. Javier Mauricio. Hola, Nati. Muchas gracias. Hola. Bueno, tengo entendido que el retiro mínimo son de 100 dólares de CryptoFamily a mi billetera en el programa, por ejemplo. Entonces, la pregunta es, digamos, yo hago un retiro mínimo de 100 y lo tengo ya en mi billetera, pero ya dentro de mi billetera, ¿esos ya los puedo vender ahí a un precio más bajo? O sea, que digamos, si yo los voy a cambiar en PancakeSwap, ¿ya esos 100 me los va a permitir cambiar o tienen que ser mínimo de 100 en PancakeSwap? No, PancakeSwap, tú puedes vender cualquier cantidad. Ah, ok, ok. Puedes vender un dólar, si quieres. O sea, eso no. El mínimo es para retirar de la plataforma de CryptoFamily, el mínimo son 99 dólares. Listo, Nati. Muchas gracias. De nada, Javier. Un placer. Javier, una cosa. Si tú coges ahora mismo y pasas todos esos 100 dólares a tu billetera de Metamask o TruthWire o donde quieras pasarlo y te conectas a PancakeSwap, y lo vendes todo, te penalizarán con un 40%. 30, 30. Un 30%, más la comisión de PancakeSwap o todo esto. Eso tienes que tenerlo en cuenta. Puedes vender el 8%. Sí, solo quería saber si podía hacer la conversión con cantidades menores a 100, por lo que pensé que de pronto no iba a poder ser posible si no cambiaba a 100 en PancakeSwap. Pero no, ya tengo en cuenta lo de la penalización, pero solo quería saber el tema del retiro. Muchas gracias. Bueno, familia. Gracias a todos. Adiós, Nati. Gracias. Gracias a nosotras. Gracias, Nati. Gracias.